ELDEN RING ELDEN RING El mapa ha cambiado algo con la update, porque ayer era un poco diferente, creo. Y aquí, en la zona central, todavía nos queda bastante en la meseta Atlus. Llegamos a lo que es Leindel, nos cargamos al primer boss, que era el primer señor del círculo. Nos cargamos, aunque era una especie de espíritu, algo raro, que todavía no lo tenemos claro. Pero bueno, aquí es muy grande, porque podemos entrar desde dos lugares a la capital. Y es literalmente una ciudad con sus castillos, con sus templos, con sus mierdas. Y yo creo que se nos va a ir un poquito a la olla con ella, pero eso también está guay. Así que vamos a empezar dándole cera. Muy buenas, Seldewin, S-Míster, Igalac, Topi, Marta, MTN, Garg, Lillo, Juanda, ese Carlos Bedoya, Topi... Muy buenas a todos los que estáis uniendo. Ya sabéis, una manita arriba de compartir siempre ayuda muchísimo. Y... Vamos a ponernos un poco manos a la obra, primero explorando un poco la zona de fuera de la ciudad. Así entramos un poco en calor, que seguramente sea un poco más sencilla. Porque la ciudad era hardcore de cojones. Y luego ya de lleno nos metemos otra vez en la ciudad, que exploramos todo lo que son los alrededores. Que os acordáis que hicimos algunos combates jodidos, como el caballero agreste draconiano, o el doble caballero dragón estos, los de la cola y demás, que... Madre mía, vaya combates, vaya combates. Así que vamos a empezar explorando un poco estas tierras de aquí. Y... Y luego ya pues continuamos por todos lados, ¿no? Que tal, Toledano, Sefran, Ricky, Marcos, Salvador, Analia, Roberto... Muy buenas a todos los que os unís por ahí. Ah, bueno, esto sin subir el... Vale, eso era sin subir, vale. Es aquí mejor, donde me teleporto. Que tal, Juan Carlos. Que ganas tenía de seguir. Vale, hay que subir un nivel porque conseguimos un montón de almas. Un nivel o dos, incluso, ¿eh? Uh, quince mil. Creo que hay algunas cosas que han nerfeado la cantidad de almas que dan. Por lo que me han dicho, el dragón ya no da tantas almas, no sé si es cierto. Pero me dijeron que da cincuenta mil almas ahora, en vez de setenta y cinco mil. Con lo cual, si te pones el buffo ese que nos pusimos, pues no te da cien mil, te dará alrededor de setenta mil. Y algunos bichos también les han bajado la cantidad de almas o algunos objetos de estos de runas, que antes daban más y ahora dan creo que un poquito menos. Algo así me han contado, ¿eh? No sé hasta qué punto es cierto, porque tampoco lo ponen las notas de los parches, pero podría ser verdad. Podría ser. ¿Cuántos bosses tiene en total el juego? Alrededor de noventa o noventa y algo, es que no lo sé exactamente. Llevamos más de cincuenta. Ah, solo puedo subir un nivel encima. Esto me sube dos puntos y esto me sube tres. Pues seguimos subiendo fuerza. Seguimos subiendo fuerza, no pasa nada. Joder, me quedan nueve mil para otro nivel. ¿Qué tal Vic? ¿Señor Vila? ¿Yamino? ¿Rami Link? A ver, vamos a empezar a poner los objetivos de exploración. Ya sabéis que en parte conseguimos un nuevo cuadro de talismanes al matar al boss. Dard Rafael, lobezno, el Gizhov, el Chiquihov y el Chiquihov. ¡Los salvadórr! A mí me flipa este terreno, que vena tan iluminado. Pero bueno, son las tierras más altas de todas, ¿no? Al fin y al cabo. ¡Uy! ¿Y eso? ¿Me mataré? No. Lo pido como si fuera legendario. Ámbar de luz estelar. Y ese es un objeto clave. Ámbar de luz estelar. Y por aquí esto sigue. Bueno, pero esto sigue, pero en verdad es para ir al de este. Hostias. No sé para qué es lo que he pillado. ¿Qué tal, Riku? Creo que tienes mazos de punto de destreza. ¿Cómo lo subiste? Pues matando bichos. O sea, si hay forma de subir parámetros y subir nivel. Esto me da 5 a la fuerza y esto me da 5 a la destreza. Pero ya está. Lo otro es subir nivel. Explorando todo el mapa. No hemos tenido que farmear absolutamente nada. Simplemente dar vueltas y mapear. Mapear, mapear, mapear. Mira todo lo que hay de terreno hecho. O sea, es una locura. Una puta locura. Y matar, ya te digo, llevaremos 50, 50 y pico bosses. Porque Nathreex me está ayudando a hacer recuento de bosses para luego poner timelines y tal. Y hay algunos directos que matamos 12 bosses. Y llevamos 8. Hay algunos directos que matamos 8. Por ejemplo, son el directo 3 y 4. Entre esos dos hemos matado 20 bosses. Pero me acuerdo que en el directo número 1 matamos otros 8 o 9. Y en el directo número 2 más de 10. O sea, tenemos que llevar alrededor de 60 bosses, yo creo. Alrededor de 60 bosses, ¿le podrá dar su arco? Aunque es un arco de gigante. No me da un peine. Uy. Como esa base de Nilsson. Si hayan pep. Ahora que lo voy a estar pegando a nadie, vamos a mirar. ¿Qué es lo que he pillado exactamente? Ingrediente utilizado para un brebaje especial. Y sale como elemento clave para algo importante, tío. Madre mía. No tengo ni puta idea. Yo tengo una 3080. El platino no creo que sea chungo porque puede duplicar almas. Con lo cual yo creo que en una sola partida, si guardas antes de pasarte el final y has hecho todas las misiones, guardas en la nube, me refiero, puedes hacerte los diferentes finales del juego y hacértelo todo del tirón. Pero no, no lo voy a hacer. O sea, no voy a conseguir todos los hechizos ni nada de esto. Así que haremos todo el contenido, pero yo me da un poco igual. Estoy jugando en Steam. Es un poco... Es un poco diferente. Gráficas recomiendas como mínimo para que vaya mediantemente bien. Es que es una lotería, tío. Yo tengo una 3080 y algún lagazo me da. Bueno, ayer sufrimos unos pocos problemas técnicos que al final se solucionaron. Porque luego encima hay bugs y tal. Pero... Es que es una lotería. A lo mejor con la gráfica que tú ya tienes te va perfecto. Y te la cambias a algo mejor y te empieza a ir mal. Esto es literal, ¿eh? Pues que tiene pinta de que hay un montón de cosas. Que va a ser complicado de explorar esta zona por las alturas. Que va a ser loca. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Solo piden cosas legendarias, pero eso es de armas. Necesitamos que son todos los atuendos legendarios, todas las armas legendarias, todas las magias, y cosas así. Se me da un poco igual. Oh, ¿y un portal también? ¿A dónde va esto? Oh, zopo. ¿Eso que te iba a... No sé ni por qué las compro todavía, ¿sabes? Voy a comprarlas por comprar, a tomar por culo almas. Estas me ponen notas en el mapa, nunca las leo. No, no voy a poner una mierda. Vamos a ver qué ocurre. ¡A tomar por culo! No lo sé, a mí me parece bien. ¿Puedes mirar lo de la grepa que te comenté antes? La del soldado de Godric. Es que ahora no quiero hacerlo en directo una vez en Youtube, Cazador Hunter. Porque si me peta, me la lía. Entonces ahora ya no. Te lo probaré fuera de cámaras. Pero ahora no. ¿Qué coño? No, no. ¿No? ¿No? No. No. ¿No? ¿No? ¡No! 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 No! ¡No! Tengo una 3.080 y algún problema me da. Algún problema me da. ¿Ocasional? Vamos primero al molino de aquí. ¿Qué son esos que están saltando? ¿Qué coño? ¿Y solo enemigos? ¿No son enemigos? No, 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 no. Capucha, azul oscuro, ropa de viaje y espadas gemelas de caballero. Una de espadas doble. ¿Qué tal si eviten ese chilo? Curioso. Vamos por ahí primero también. De repente es Resident Evil 4. No se lo dieron. Raticas. Pasos occidentales de Molinar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues estoy arriba de la meseta. Acabo de poner el mapa. Cenizas de rata gigante. Estoy aquí. No se lo righte. ¡P preferences! Tanimo. Tanimo. ¡Eso es esto! ¡¿Qué tal de ostras están en la ruta?! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, espérate! ¿Podría tratarse de un gigante? Por lo tanto, se necesita caballero más adelante. ¡Claro, qué bueno! De esta hay que votarlo, tío. ¿Cuál es el bueno? Aprobar este mensaje. ¡Hombre! ¡Hombre Don Quijote! ¡A por los molinos! Y esta fue la otra. Alcá, este de abajo. ¡Otro set! Si pensando empezarme el Nioh, comparativamente hablando, ¿sería más fácil que el otro? Sí. Bastante más. ¿Qué tal, Arturo? No sé quién más hay por aquí, ¿no? Aquí parece haber bastantes molinos. ¡Bastantes gigantes! ¡Bastantes! ¡Bastantes! Uy, todavía guantan. Ay, el perrete. A ver que no haya nada, tío. Qué raro. Qué raro. ¿Protección del árbol, Aureo? Me pareció escuchar a alguien. Pero no, serán bichos. Claro, esto es para bajar y ir por aquí también, que por ahí eso no lo he visto, pero bueno, eso luego. Si, dos Raul, sale mañana el Triangle Zateki, pero mañana no lo vamos a comenzar. Parece que ya comenzamos la beta, ¿no? Si, esto, tío. ¿Qué polla representa? ¿Qué polla representa esto, tío? ¿De acuerdo? ¡Oh, al final! ¿Para qué? ¿Para qué? Los conocemos todos desde el principio. Te lo dice el tío de la mesa redonda. Y te deja preguntar por ellos, por Lore. No es nada oculto. Ya, pero ¿qué coño representará las... rosas o lo que sea ahí en la puerta de las casas? Y aquí también. Dominula, la aldea del Molinar. Me escuchan risas solo, tío. Putos locos. En los títulos siempre pongo lo que tengo intención de hacer ese día. Otra cosa es que luego salga bien, ¿no? Y tengo que cambiar el título, que a veces he tenido que cambiarlo. Porque nos hemos liado y no he hecho lo que quería hacer. Hemos hecho otra cosa. Estas cosas a veces pasan, hasta en las mejores familias. Tienen que mirar una hora en estas cosas. Eso es cierto. ¿Pero? Tengo que lanzar una hora en la mano a la derecha. Y acabas en un sitio perdido, y acabas en otro mapa, y acabas en otra zona, con otros postes, y dices, espera, ¿qué estaba haciendo? Cranio ceremonial. Es lo que mola, ¿no? O sea, la sensación de... de... aventura, la sensación de que no sabes nada. ¿Sabes cómo llegar a Morgon? No, ni me interesa, lo exploraremos y lo encontraremos. En verdad eran felices hasta que me he cargado uno de los suyos, ¿eh? Pero es que están locos. A ver, ¿qué me dice este? Oh, escucho una melodía festiva. No, no, no me desoyes. Y pide el repugnante, te lo juro. Vale, melodía festiva, mis cojones. Melodía festiva, mis cojones. Oh, escucha una melodía festiva. Aparentemente no me atacan, ¿eh? Hasta que de repente se vuelvan locos y te ataquen. Les pego una buena paliza, así que me da igual. No son muy fuertes. Y si con el daño que tengo a caballo, flipas. No son muy fuertes. Terzo River. Es que está después de un boss que ya mataste, por eso preguntaba porque ya puedes ir a por él. No tengo ninguna prisa. Ahora mismo estamos explorando para entrar un poco en calor, matando cosillas, encontrando más objetos, más cosas, explorando más mapas, en definitiva. No tengo ninguna prisa por avanzar y avanzaremos. Ayer matamos a un principal, ¿eh? Ayer matamos a un principal y hoy también. O bueno, la idea es que hoy también, vaya. El tema de farme de materiales es que tal. Yo la verdad es que no crafteo apenas nada. Si te soy sincero, he crafteado muy lo justo. Algunas flechas, algunas cosas de este estilo, pero no utilizo el crafteo para nada. No va mal, ¿eh? No es difícil farmear los ítems. Sobre todo un tema de flechas, es bastante asequible farmearlas. ¿Qué es lo que más me he crafteado? El tema flechas, de gavirotes, si los usas, este tipo de cosas. Es lo que es así más fácil de farmear. Pero bueno, que no me he farmeado nada. Lo que me he encontrado, pues me lo he encontrado. Y si no, pues lo compro en la tienda y ya está. Y a tomar por culo. No, en este juego, por lo general, no puedes quemar ni destruir nada del escenario. No, pero no hay un moho atajo. ¿Estás junto a vos? No hay un hombro atajo de la tienda y u tembas. Eres una tienda de atajo de los cerraditos, pero no solo hay formato. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, aquí tiene que haber un boss por cojones. Me extrañaría mucho que esto no tuviera un boss. Una ciudad grande, llena de colgados. ¡No, no, no! No sé si lejos se que... No! 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 ¡No! Que casi me mató! ¡Esto es para tarde! ¡No! Eso es lo que es lo que tuve. ¿Vale a pasar ayer? El primer rey del Lord. Que supone que vamos a hacer nosotros. Hacemos a Goldgrey o algo así. ¿Para qué? ¡Pues ya lo 밟os! ¡Es demasiado la ventaja! ¡Narga! ¡Pues el jefe! ¡No! ¿Es un buen juego tener el saltelli? ¿Lo recomiendas? Es un juego de rol estratégico que bebe mucho del estilo de las Visual Novels, y sí, lo vamos a tener en el canal, así que no va a ser tan vistoso, pero... Mira, ya me enfrenté contra un apóstol de estos. Son jalcoretas, ¿eh? Son bastante... Efectivamente, bastante tela. Vamos a bufarnos. Vamos. 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 ¿Vale? ¿Que? 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 Si, no, no me lo hagas. ¿Que? 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 ¡Que? ¿Que? ¿Que? Tenemos que ir a la tarea de los cristales, ¿cual? ¿Que? ¿Que? ¡Que? Si, ¡Que! ¿Que? ¿Qué Xbox me sale más rentable? ¿La Series S o la X? A ver, la S es más barata. Pero también es peor, lógicamente. Lo que tú quieras. Yo como siempre he dicho, para mí la S no me gusta. Pero hay mucha gente que la tiene y está totalmente contenta. Así que... Hasta era para este coger su arma, ¿no? Parece. Especie de lanza, puede ser. Sí. Destreza C, asoma cero. Tornado de llama negra. Hostia, pues esa habilidad es guapa, ¿eh? No la puedo usar porque no tengo fe, como siempre, ¿no? Me jodo un montón porque es el... El juego de... En verdad, de los Souls de Miyazaki. Que más está pensado para clases híbridas. O sea, me jodo un montón pero no, a ver. O sea, me da hasta guapo. Pero me jodo en el sentido de que hay muchas armas que yo no puedo ni usar. Y es una putada, tío. Es una putada muy gorda. Pero bueno. Otro seis puntos de ataque. Vale, esta zona medio explorada. Es una fuerza que se necesita. No, es una luz en la ciudad. No me jodan nada. No me jodo. No, no me jodan nada. ¿No? Por aquí sí. Nada, mejor primero seguir por arriba y luego ya sí que sí vamos por la parte del árbol y tal. ¿Cuántos daños de ataques tiene? Es una barbaridad. Pero una locura. ¿Esan lo amigo? Yo tengo el arma más 12 cuando un máximo es más 10. Voy a la fuente del alma. Me voy subiendo a la área de las fuerzas porque también escala un poco por armas. Vale, por esta parte ya habíamos ido, grabamos una semilla. ¡Otra muralla! Se han nerfeado las runas del dragón. Es lo que han comentado. Vale, me parece normal es que el İstanbul no hace nada. Es totalmente lógico que solo nerfearan. Y algunas runas más han nerfeado de estas de uso. Porque yo me encontré unas runas, unos objetos, que creo que daban 25.000 las de las hormigas. Me encontré cinco o seis de esos. Claro, esos son como 150.000 de experiencia Que es la polla Básicamente, porque lo encontramos Que éramos como level 80 y subí como 3 o 4 niveles Solo con esa runa 4 creo, creo que fueron 4, incluso 5 Y simplemente era matar el nido de De hormigas madre Y te daban una cantidad de experiencia que decías Pero hola tío Si os ha ido la castaña Pero bueno, lo que tienes que explorar Que te encuentras estas cosas Esto por no ir con las prisas Ir poquito a poquito, jugándolo todo, buscando cosas Que te encuentres algunas cosas que luego Pues acaban cambiando Porque no estaban bien reguladas o yo que sé ¿Has probado las garras? Es que voy a destreza yo, tío Voy a destreza y ahora estoy empezando a ir a fuerza Que eso puede hacer que a lo mejor para el final del juego Cambie el arma otra vez Si, al estante de los paradis lo jugaremos Porque aún queda bastante juego Aún queda bastante, bastante juego Las ruinas No tienen ni nombre así que no creo que sean importantes Pero la vez, a ver... ¿Qué pasa? No needas Entonces la verdad Que consulting Ni la enmienda Allá Pues No Yo lo hasta luego es verdad que este era casi imposible darle directamente pero quiero matarlo a ver si da algo pero me quiero tirar vale, esperad a ver si se le genera la stamina que te voy a dar ay que se ha perdido la flecha cuando ya la había dado que te voy a esquivar que cabrón ahora ah bueno para retalentarte ok ah pobre igual que tal jorge que cojones es eso que cojones ese es el dragón abajo hay cosas eh pero no habéis acordado del dragón que huyó que son de lowlevel no estos ya pero bueno ¿Qué tal, Madra? Hay un punto de guardado y todo. Tiene pinta de hostias, ¿eh? Lo que pasa es que no, Madra. La verdad es que sí tiene que ser una mierda. Tengo que utilizar una kämpa y un par de horas. Es que le he hundido el pecho, lo siento, tío. Ya luché contra... He luchado contra la versión fuerte de este. Así que... No me va a ganar. De hecho, tengo esta invocación. Lo puedo invocar a este, ¿eh? ¿De qué es lo que hace? El original era Jesucristo. Tenía más vida. Quitaba más. Muerto. ¡Ay, no! Ahora lo digo. Claro, lo tengo literalmente como invocación. Solo que no puedo invocarlo. Tich, la cuchillo negro. 132. De coste de manada. ¡¿Exacto? Casi que nos espera motivación de invocar un boss. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Es un beso! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¿Por qué tengo una de luz roja? Porque me he metido destreza y fuerza. Tengo una poción que me incrementa la fuerza y la destreza. Básicamente. Lo que no sé si se le ha reflejado directamente. Sí que sale, ¿ves? Me pongo con fuerza 41 y destreza 76. O sea, creo que me sube 10 puntos a cada uno. Ahora, ahora, ahora os lo enseño. Es la hostia, Ángel. Es una poción que me da 10 de destreza y 10 de fuerza. Con lo cual, pensad, 6 puntos de fuerza que me suben 6 el daño. Pero hay otros que 3. O sea, de media serían unos 4, 4, 40 de daño. 4 y 2, 3, 10. Unos 70 más de daño por hostia. Entre 60 y 70 de daño por hostia me sube la poción. Esto sin tener en cuenta las dos manos. Con las dos manos sería un poquito más todavía. A lo mejor 80, 90, más o menos. Con esta arma puedo terminar el juego perfectamente, sí. Talismán de semilla carmesí. Aumenta la restauración de vida del vial de lágrimas de carmesí. Pues venga. Y jugar al remaster de cronocross, por supuesto. No, no se pueden pillar más cargas de esa poción. Lo tengo todo explorado y no se ha podido nunca más. O todo, prácticamente todo. Ese es Bardox. Muchas gracias, tío. Por esos 10 pavazos. Grande loco. Por esos 8 directos buenos que llevas. Y mínimo nos quedan dos más, eh. Mínimo. Muchas, muchas gracias. Es Bardox, tío. De verdad. Se agradece un montón. Todo el apoyo y el cariño que dais. No, 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 no. Aquí me mataste. Oh, no, no se ve nada dios. Son diferentes estas cárgolas. ¿Cómo? Me tienes que estar vacilando. ¡Oh! Buena mecánica, ¡sí, señor! Esto no lo habíamos visto hasta ahora. Buena mecánica, lo que ha pasado ¡Bien. ¡Bien! 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 Hoy está funcionando todo guay, ¿no? Espero que sí. ¡Si, Javier, mía, no! Al final me fue de lujo lo que me comentaste, tío. Vale, este era el camino normal, pero me he tirado por otro lado, no sé por qué. Y no hay nada más en el otro lado. Me extraña. ¿Qué me aporta haber encontrado este muro invisible? A ver, el Cheno 3 y el Hogwarts Legacy es otro de los que también. No sé qué me aporta esto, tío. Pero, ¿qué? ¿Qué tal Ismael? Germán. Vale, lógicamente contra esto no puedo luchar ahora. Tengo que hacer que vengan hasta aquí. No. 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 que cago en la puta mira que lo he pensado, eso se rompe ¿sabes? ¿por qué siempre es mentiroso? ¿tiene mucho rol? no hay mierda, que se me suicido ¿tiene mucho rol? no hay mierda, que se me suicido a ver, me quedan a subir a esta quizás hay hay, no se puede que cabrones hijo de puta mal que me lo he cargado rápido joder joder creo que no dejan de aparecer me cago en si me60 no no oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, no me los he cargado antes, eh ¡Gol! No es malo. No es malo. Hay que bien comenzar a encontrar un mejor negocio. Siempre he de un coche. Aquí tienes una sensación que tiendes en un gran trabajo. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Histé! ¡No! ¡Ah! ¡Suché! ¡¿Para que pueda crecerla?! ¡No, no, 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 pero! ¿Huja esta? ¡¿Hace que la volcamos?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mar de Doncilla Nocturna y Espada de Nox. Bueno, son jefes, pero son mini jefes, al fin y al cabo, ahogado máximo. O sea, son jefes que están en dungeons por ahí perdidos, que los tienes que encontrar tú manualmente. Y que normalmente lo que te dan son ventajas al encontrarlos. Voy a subir otro nivel, yo creo. Pues no estoy seguro si me va a dar. Voy para abajo. Creo que sí, pero no estoy seguro. A ver, voy al nivel que hay que ir por aquí, ¿eh? Es que no hay mucho más. Hay que ir por aquí si exploras. Si te pones a hacer todo el contenido del juego. Repito que yo no he farmeado en ningún momento. Está lleno de vídeos de gente buscando formas de farmear y tal. Voy a probar uno más a fuerza, pero yo empiezo a pensar que ya no me renta. Está lleno de vídeos de cómo farmear un montón de runas en un momento, pero es que no hacen falta. Simplemente es jugar, disfrutar y a la aventura, tíos. ¿Qué tal, Manu? Es el Pirate King. Y ahora sí sigue habiendo bichos duros, ¿eh? Ayer... Ayer hubo cosas durillas. Bastante durillas. ¿No te reseguirían los puntos de nivel para apurar otro bus con otras armas? No. No en esta partida. No tengo ninguna necesidad. ¿Lo ves? Una cabra eléctrica. ¿Qué coño que me atacan? Qué surrealista. Ah, y la mayoría de los logros es conseguir todas las magias y este tipo de cosas. Todas las magias no voy a conseguir. Soy un personaje puro melee. No tengo ningún punto a magias ni a nada. A nada. Otra lágrima sagrada, chaval. O sea, ya se ponen los viales a más nueve. Toda exploración tiene su recompensa. Ah, y es que soy de ideas muy fijas, Enrique. Es decir, si me quería hacer este personaje con esta idea, pues me la he hecho hasta el final con esta idea. Al principio fue más duro porque la magia mola mucho y no la uso. Pero luego cuando la voy le empieza a coger forma, pues ya lo veis. Sobre todo cuando empiezas a ver más los patrones, esquivas, cuando tienes que esquivar. No sé por qué veo borroso el juego y a ti, prueba a limpiarte las gafas, o en su defecto, a ponértelas. Like para más tutoriales. Si, Wichaden, ya se lo di, ya se lo di. A ver, tengo que ir para allá abajo. Aquí está. Esto por el centro no ha hecho, en cualquiera puede ser. La gente no ha llegado a esta zona. Tengo que ir a tener que salir de que el hombre. Ya mismo, ¡hueves! Esa es la pantalla que ayuda a veces. Es una cosa que me da miedo. Vete a ver si voy a hacer que puedes rematar. ¿Qué tal haces? A lo mejor es que se te ha puesto el vídeo a 144p. A veces YouTube lo hace, eh. A veces te auto cambia la resolución. Tienes que ponerlo manualmente. Estos no los probamos bien porque queríamos ir hacia la mansión y los miramos por encima. Esto no lo probamos bien porque queríamos ir hacia la mansión y lo miramos muy por encima. Vamos. Vamos. ¿Qué puede hacerse esto? ¿Qué puede hacerse esto? ¿Qué puede hacerse esto? ¡No! 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 ¡¿Qué? ¡¿Jae! ¡Jae! ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Desde donde llegué a ver! ¡¿Qué? ¡¿Lo que te has dado por esto?! ¡¿Qué? ¡¿Estas puesta a ver?! ¡¿Cómo vas?! ¡¿Y qué?! ¡No! ¡Ah! Esta es la idea! ¡Ah! Es un estoque de hemorragia, pero que va con ARCANO. ARCANO D y DESTREZA D, ¡ojo eh! Qué cosa más rara. Suelos invisibles. No me suena haber visto ninguno. Ah, ¿esto roba vida? No sé. Lleguemos cuatro voces ya en una hora. Aunque sean voces menores, son cuatro voces. ¿Y esto? ¿Vas por el final ya? Qué va, qué va, qué va. Ni hoy ni mañana. Nada más lejos de la realidad. Con un poco, a lo mejor de suerte, el sábado sí que lo acabamos. Con un poco de suerte. Suerte para algunos, que no les gusta el de Ring. Para mí será, en plan de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Gracias. 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 No sé. Ten ¡Este turnedo es tu estúpulo! ¡Halto de agua! ¿Estás raro? ¡Que es lo que隻 está aburrido! ¡Que es lo que hasta que estoy me muere! ¡Mucho, que es lo que es lo que es lo que se metí! ¡Aaak! ¡Es una locura! ¡Oberto! ¡No! 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 Bueno, ¡no! 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 No! ¡No! 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 No sé de qué habla, Jory. ¡No! Tengo dos culadas ahora ¡Sos, chicos! ¡Déjate! Tengo dos culadas de todo esto ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Excelerado, Adelante y Husten! ¡Bueno, tu delo! ¡No os vas a hacer nada! ¡No os vas a necesitar! ¡Suscríbete! ¡Te voy a caer! ¡Suscríbete! ¡No os vas a hacer nada! No se. ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Muy bien! ¡No! ¡Duplicame! ¡Duplicame! ¡Vamos! ¡No te lo recordaste! ¡Duplicame! ¡No te lo recordaste! ¡No te dicen! ¡No te lo recordaste! ¡Aaah! ¡Un poco! ¡Aaah! ¡En serio! ¡No te he dicho! ¡La otra cosa! Ah, son los peces muy bajos, ¿eh? El chaco es para que cualquiera se los cargue fácilmente. O sea, si hasta Godric te da 20.000 de experiencia... Eh... El primer boss de ocho te da 20.000 de experiencia, ¿sabes? Y estos 10.000. ¿Y estos me están dando 10.000? ¿10.000 o 8.000? ¿Has encontrado algún enemigo que haga counter por ir full melee? Varios, pero los he conseguido ganar. ¡Has encontrado algún enemigo que haga counter por ir full melee! ¡Has encontrado algún enemigo que haga counter por ir full melee! ¡No, no! Es que no me gusta el poder. ¡Pero si estoy en Narnia! ¡Me cago en la puta! ¡Pero si estoy en Narnia! Me parece fantástico Pero a mi es algo que... Prefiero jugar a otro juego Antes que perder el tiempo haciendo PvP En otros Dark Souls lo dejaba online Y de vez en cuando alguien me... Si que me ha llegado a atacar A sediar Pero en este juego como tienes que jugar en cooperativo Para que te asedien En situaciones muy concretas y tal Pues me la suda Me la suda muy fuerte Está muy guapo, no te digo que no Pero prefiero jugar a otros juegos Es que no te digo mucho más Es que me da igual Si no te digo que no esté guapo Te digo que no me aporta nada a mi Si a ti si, pues joder, me alegro un montón Dale duro Y yo no digo que el PvP sea malo El PvP es la polla Pero... Bueno, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? No llega a la minera Lázarovich Ese bastardo Cada loco con sus locuras A ver... Aquí no he ido creo Y aparte hay una mina, básicamente Y sí Yo creo que hay una mina Y no me decís A ver, para la zona interior, yo creo que esto mínimo es rollo 80. Pero puedes ir a menos o puedes ir a más. Es que a mí el doble salto de la montura no me evita morir por caídas. Me mata igual. Al menos a mí. O sea, cada vez que he intentado hacer el doble salto, se mata igual. ¡Ay! Madre mía, putos locos. Todo lleno de podredumbre, no me dejan salir. Me matan, me matan, me matan. No es algo. Cs first, se sacan la misma. Oh, por supuesto! ¡Ah! Pero parecen que se toque. Tal vez que estés. Tampoco a otra vez. Pero claro que te quedas preparando y atraso. No sé si realmente puedo preecilarlo. ¿Qué pasa? Ahora mismo me cuesta horrores. Ese trocito de aquí. Pero el otro trozo podría ser la segunda zona, perfectamente. De hecho, es más probable que este sea la segunda, porque si haces primero esta, luego la zona final de aquí está vacía. Es combate contra el boss directo del tercero. Con lo cual podría ser que este fuera el segundo, porque si no te pierdes... En esta zona hay huecos que se quedan inaccesibles, que ya no puedes entrar. De hecho, es lo que me pasó a mí. Hay algunas partes de los edificios que están las puertas cerradas y no puedo entrar. Y luego, esto sería lo cuarto. Y supongo que lo demás, lo quinto. Y luego la zona final, sea donde sea. Es que él no me interesa más, no diga. Es que él no me interesa más, no diga. No se puede, a mí no me deja entrar ya. Bueno, más los subsuelos, claro. Que tienen diferentes grados de nivel. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago poniéndome la linterna? Mira, creo que no me la he puesto. Ahora. ¡Ay, ay! ¡Algo, moringos! Eso por sentarte Payaso Caracoles Ayer Explicas Los arcos runicos sirven para activar la runa que llevas equipada y una vez te matan, pues tienes que volver a activarlo. Eso es solo. Llego por si es que es una locura más locura. La armadura que llevo equipada es la que tenías en la beta con el Caballero del León. Lo encontramos ayer Y se la robamos El casco es El casco del caballero lobo Que Que es la polla La armadura esta es muy normalita, está bien, sin más Lo que llevaba antes es mejor Pero mi corazón de Fashion Souls Me dice Ponte esta armadura Y yo, ah, vale Casi me mata Coño Yo no lo había visto venir Es que no te salen todos los mensajes Sería imposible, Lillo A ver El juego ha vendido más de 10 millones de copias ¿Te imaginas Cada persona puede poner muchos mensajes Decenas de millones de mensajes Peta al servidor, obviamente Ya tienen problemas con los servers Todo el suelo serían mensajes En vez de ver los gráficos del juego Solo verías mensajes Esa es una realidad Es imposible Tecnológicamente No existe tecnología que soporte eso Me salen algunos Por eso cuando te vas y vuelves Luego hay otros diferentes Es imposible No se puede Lo decía porque me he librado De más de una muerte gracias al salto Igual que he visto algún video haciendo lo mismo Puede ser la altura que dar otro segundo salto No lo sé Hostias A ver Tú eres y yo Ya, dejadlo Espérate que me mato, eh Hay un montón de gente que ha muerto aquí porque ha intentado pasar sin cargarse al bicho Amuleto de arsenal más uno, ostias Aumenta considerablemente la carga máxima del equipamiento O sea, te puedes llegar a poner los dos entonces O sea, puedo ponerme en uno este y en otro este Ah no, se aplican No se puede Ah no, si es que se puede, espérate Ah no, vale, no se puede Ya me parece a mi Ah no, ahí no puedo llegar No, la verdad es que no estoy dejando mensajes, pero porque soy un troll, tío, y no quiero trollear ahora mismo Eh, por historia, Javier Me ha pagado No puedo si No puedo No puedo Pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sacarán los tres finales? Si se pueden sacar en una sola partida, sí. Si no, no. Sí, sí, yo también digo el cuervo ese, que no es un cuervo, es una gárgola. Gárgola, ángel de la muerte, como queramos llamarlo. Me he cargado un boss doble de esos. Hace dos directos. ¿Que mataste a Margot? No, Camilo. No lo he matado. No sé ni cómo es. ¿Y eso? ¿Una gárgola en mitad del camino? ¿Qué? Vale, primero quiero mirar por aquí. Ya que estoy... no, miramos luego. ¿Y es que tenemos acá los objetos? No hayas manchado. No hayas manchado. ¿Y no hay más? No hayas manchado. No hayas manchado. No hay más manchado. No hay más manchado. No hay más manchado. ¿Qué es eso? Si son blancos, normalmente son saetas y ese tipo de cosas. Eso me recuerda a que te has dejado un diamante en el minuto 37. Esto es otra historia, que aún así suelen ser basurillas. Que no importa nada, pero es mi basurilla. ¿Y eso? No, pero... No, pero... No, pero... A ver, a ver, a ver, a ver... Ahora... Que no hay, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... para arriba eso es para subir ahí el juego que más horas le he metido eso es fácil no hay ninguna complicación vale ¿cómo está el mapa? no, esto no es vale, esto sería delante de la torre que es el que he pillado entonces el otro sí, está arriba a la izquierda tendría que estar por ahí es, ahí está sí, he jugado al tibia también muchos años de mi vida y al último online y a muchas cosas vale vale, aparecen vale, entonces si este ya lo tengo el otro está en línea recta hacia abajo misma que me di la vuelta a cogerlo pero bueno oh, runa dorada de nivel 3 este es el goti de 2022 para mí por ahora rotundo, sí Dios, no me he muerto porque patata me voy de estos flipados este tiene que estar por aquí cerca porque está el fantasmico este así que tiene que andar por aquí la marca de Leandro como si solo pudiera haber un goti está el personal de cada uno por eso he dicho para mí sí y todo está aquí dentro ves descubierto amigo la torre se abrió la torre se abrió ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy subiendo a la fuerza porque también he escalado un poco con fuerza. Y como estoy en el hard cap de destreza, no me sale a cuenta subirme más destreza. Porque estoy en el hard cap. Ya no me sube casi ataque. Me sube uno o dos puntos. En cambio fuerza me sube tres o seis. Entonces, claro, hay una sutil diferencia. Mira, es el bicho que me he enfrentado antes. Como un boss, solo que aquí como un enemigo normal. Y una polla. Estos más diez, ya. Estos más diez, tío. De locos. Bueno, y esta zona interior tampoco la he explorado bien. O si, no sé, no estoy seguro. Diría que no. Estos más diez. No sé, no estoy seguro. Lo que me va a curar de vida. La exploración tiene sus recompensas. La exploración tiene que ser una obra maestra. Pero no te resultará tan buena si empiezas con este. ¡Eso no lo había pillado! Aunque la exploración me pide cinco. ¡Suerte! ¡Suerte! Pues me tengo que quitar. ¡Mierda! Lo del caballo. Yo creo que se faltaba la ayuda. Es que 53% de los breves老師 duras y son demasizos. No creo que losuremos por cam!!! Nos distances. Vamos a translation de esta oposidad. A ver, Dark Souls 3 tiene mejor banda sonora que este juego. Es lo único que sí que le puedo decir que Dark Souls 3 es superior. Dark Souls 3 tiene una banda sonora... Que te puedes cagar encima directamente, ¿sabes? La canción de Midir, la canción de Gael... La canción de... yo qué sé. Es que son muchas, tío. Son muchísimas. Esto sí que lo leímos. Que tú las escuchas y te vides arriba y no sabes ni qué estás haciendo. Pues yo creo que los perfumes no lo he desbloqueado, ¿eh? ¿Has probado mejor el arte de espadón? Es que el arte de espadón es muy bueno, ¿eh? No lo he probado. Podría mirarlo. Oh, el casco y la armadura. ¡Gabardogs, tío! Podría mirar hasta qué punto escala con otras estadísticas. Oh, aquí hay cosas que saquear. Esto no lo había llegado a ver. Antes que terminar de ver esto. ¿Te puedes jugar a Dark Souls 3 sin haber hecho el 1 y el 2? Claro, si no tienes historia, tío. Claro, si no tienes historia, tío. La historia es una excusa para que mates y destruyas. No, yo nunca puedo hablar de aquí abajo, tío. No hay capas de buscar ese nacimiento. Creo que una mujer esperada y no solo... Tiempo, tío. No llego. Es que una batalla se ha preguntado que no se le di que la batalla con las cartas. ¿Disteis que no conseguí? O sea, me he tenido que dejar alguna cueva en algún lado. Vamos a tener que hacer un repaso. De zonas antiguas. Mejor fuera de cámara me pongo a buscar, dando vueltas, a ver si encuentro alguna cueva o algo. Porque algo... algo me he dejado. Porque había otro de flechas que debería tener. Y bueno, y luego está lo de los perfumes, ¿no? ¿Que decís? Que yo lo de los perfumes... Tengo varios frascos de perfumes, pero no he desbloqueado los perfumes, creo. No me suena de nada. ¡Oh! La cárcel. La cárcel eterna del linaje dorado. La cárcel eterna del linaje dorado. Esa es la verdad... No hayan asustado. No hayan asustado. No hayan asustado. No hayan asustado. ¡Joder, voy a bajar! ¡Ahí! ¡Mirate, Antonio, tío! Tiene buen rango, sí, señor. ¡Espérate que me mata! ¡Ja, ja, ja, ja! 26.000 almas, ¿no está mal? 27.000 almas, ¿por qué? 23.000 almas, ¿no? 23.000 almas, ¿no? 23.000 almas, ¿de verdad? 24.000 almas, ¿no? 24.000 almas, ¿no? 24.000 almas, ¡no está mal! 24.000 almas, ¿no? 24.000 almas, ¿no? 24.000 almas, ¿no? ¡No puedo escaparse de los que perciben la caja de almas! 24.000 almas, que no puedo tomar las callas de almas, ¿no? No, no lo mejora. O sea, son los hechizos, principalmente. Son habilidades que se tienen que cargar, pero el contragolpe sí que contaba, ¿no? Ah, tampoco. Hmm, interesante. No sé por qué pensaba que es así. Vale. O sea, supongo que será alguna habilidad que se canalice, ¿no? Ah, sirve para hacer buffos solo con receta. Entonces, a lo mejor sí que puedo, ¿no? Sí, sí que tengo, sí. Tengo tres tipos. Vale, entonces sí que lo he desbloqueado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo somos, Ragna, tío? Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Aunque ahí tiene pinta de haber algo, ¿no? O que... Pero ahí no se puede llegar. Estuvimos mirando y no había... No había nada. Y aquí no sé si habrá algo. Pero bueno, vamos a mirarlo. ¿Cómo estamos, Johanna? ¿Puedo llegar a un nivel? No, no hay nada. Y tenemos para subir un nivel otra vez. ¿Ves? Es que incluso a mi nivel... Es súper fácil subir de nivel. Y me dices, pero ¿cómo subes de nivel? Si es que ¿cuántos de niveles llevo ya hoy subidos? He empezado al 106, creo, y soy el 111, y voy a subir al 112 ahora. O sea... Si es que se sube el nivel solo. O sea, no tienes que hacer nada. Sí, puedes pegar con diferente ángulo Con un ataque cargado el caballo Pero es más difícil de calcular A mí no me gusta tanto Mira, ahora sí que están las balistas Cabrones Bueno... ¡BIP! ¡Kangre Marin! ¿Dónde está? No puedo salir ya, ¿eh? Más nosotros de ahí, ¿só? Bueno, pero mejor no. Está cuando la mayoría me mataba de un hit. Esto me mataba de un hit. Esto me mataba de un hit. De uno, ¿eh? ¿Mansoteas todo o no? Porque esto son basura. De una, lo que dice esto. 6 puntos más de daño. ¿Se acordáis de la fumada esta? Madre de Dios bendito Queda mucho mapa Bueno, queda bastante mapa por descubrir aún Buah Eluco 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 No, ¡no! ¡Eso es un malo de milagro! ¡No, no! Pero bueno, lo bueno es esquivar. Si esquivas, todo se hace. Ese ataque me mataba de un golpe Bueno, ahora no me ha dado No Me comió ¿Me matará? Utrefacción roja, me mata Estoy muerto No me lo puedo quitar ahora porque no tengo Estoy muerto ¿Ves? No esquivas un golpe y a tomar por culo te vas Pero se puede, pero se puede No esquivas un golpe y te vas a la mierda Putrefacción roja, tío Que hijo de la gran puta No tengo ahora, puedo crear, creo No puedo crear de putrefacción roja Pues si me lo como, me mata Hombre, la primera vez es que intentaba invocar Llevo ya más de unas 20 horas desde que vinimos aquí Que no estoy invocando prácticamente para nada La invocación que te ayuda Que solo si hay un doble boss la saco para distraer Pero ni siquiera la he subido de nivel Ah, la tengo ahí muerta de asco Entonces me enfrento a contra más bichos de estos Y esquivo mejor que antes Pero aún así, terita, eh No, muerto Pues ya no me lo esperaba, tío Estaba haciendo yo otro ataque No puedo vencer, eh, si me lo hace O sea, me quita tantísimo Pero tiene ni sentido Ya no me puedo recuperar La vida no para de bajar Voy a intentarlo, pero... Que mala suerte, tío Ya lo comí Joder, y eso que no me ha dado de lleno, eh no y en los que ven bien bien no me he guatado ya veis como es un fallo no uy que me volví a comer a tomar por culo y con la putrefacción y todo caballero de la melena roja oga y una semilla dorada que locura de combate pero lo suyo es eso osea es que al final le pillas el truquillo y lo esquivas casi todo tío lo esquivas esquivas una barbaridad lo que más me tengo que curar es la puta mierda roja este para que no me mate yeah victoria vamos esos likes arriba no que esta pasando ahí vamos donde esta os lo enseño ahora porque esta oculto en la zona del bosque de radan hay una cueva aquí arriba en la mitad del desierto esto es curioso porque no he visto casi nadie hacerlo osea yo es porque soy un puto enfermo mental y me pongo a buscar por todas las putas zonas que existen en el universo y me doy una vuelta por todas las montañas porque he llegado a ver algún mapa interactivo que me habéis pasado y he dicho voy a ver por casualidad si esta esto y no esta que seguro que en alguno si eh pero en el de Fextralife por ejemplo no estaba que es el que más me ha pasado a la gente diciendo por si te quedas atascado en algún sitio y otra vez donde ir que te he pensado aquí quiero ver esto tío pues si amigos y voy a ir allí lo de los barcos que eso no fui a verlo le han tegido otra puto te lo vende a un mercader no sabría decirte donde pero ya es que si me habéis dicho que hay un mercader que lo vende y estaba convencido de que yo podía fabricarlos pero no puedo pero no puedo ¿Es malo ver guías? No, no es malo ver guías. Tú ve lo que quieras, tío. Que nadie te diga nada. ¿Se podría ir hasta allí, tío? No creo, ¿no? A ver, por aquí no porque te caes. Por ahí no porque te caes. Pero, ojito, eh. Es que me lo recorrí todo, tío. Me sorprende que Miyazaki haga contenido tan currado que verán como mucho 1% de la gente que juega al juego. Ya, tío. Ya, lo peor es que tienes razón. Es como la parte de aquí. La parte esta de aquí. Para llegar aquí tienes que liarla de Dios. ¿Os acordáis que primero tienes que cargarte al bot de radar? Luego el bot de radar cae un meteorito. Entonces, si te fijas, el meteorito cae aquí, aunque no sea representado en el mapa. Y aquí hay un agujero. Con este agujero llegas aquí. A otra de las partes del subsuelo. Vas y te lo haces todo. Por un camino oculto puedes subir por aquí y acabas en un ataúd. Te metes en este ataúd y acabas aquí. Esta zona es una puta locura también. Y aquí hay otro ataúd y acabas aquí. Y esta zona es una puta locura también. Y luego llegas a una zona de putrefacción asquerosísima. Luego llegas aquí contra un... Esto es un gran boss como si fuera de historia, pero es opcional. Que tiene su propia alma y todo. Y luego subes aquí arriba. Y esta zona está llena de bosses como enemigos normales. Dragones que son enemigos normales. Los gemelos esos de piedra cristalina que son enemigos normales a patadas. El boss de la academia del lobo también está. Y así con más cosas. Y dices, pero que cojones es esto, tío. O sea, que me estás contando. Pero es lo que mola de Miyazaki, ¿no? Lo que mola. Voy a intentar, tío. No, no. Eres un poco... Pero a veces... ¡No, no! No. 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 ¡Esto es lo que pasa! La velocidad no tiene sentido ninguno. Mira lo que quita. La velocidad, eh. Ah, que le puedo hablar. No había que matarlo. No había que matarlo. No había que matarlo. No me olvidaré de nuevo. Mi... Entonces, por favor. Casi. No me olvidaré. Entonces, por favor... No lo voy a intentar matar a este. Dios, mira lo que quita, eh. Me mató. De dos golpes, eh. De dos golpes. El de fuera no me lo he cargado. Pero ahora está calmado. No puedo subir un nivel, espérate. Ambos e wenns du proporcionos... Vale, humana,OUGHTing!! A ver si le le gi secretas y matas a un NPC. No olvido mi apetito. Mi peor. ¿Quién? ¿Quién? No me olvidaré mi apetito. ¿Quién? ¡Esto es la magia Tocha! Me alimenta con más muerte. Alimentame con más muerte. Como no sea con la de este enfrente. No he encontrado ninguno más y mira que he explorado. ¡Esto es el grano! 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 ¡Mierda! ¡Me lo he comido sin querer! ¡Esto es el grano! ¡Hello! Que cabrón, es que se ha tirado él tan bien para atrás. ¡No! ¡No, ya que termina la vida! ¡Pero cuánta vida ha quitado esto! Bueno, me había quitado, no estaba entero de vida. ¡No estás en la zona que ya he pasado! ¿Eso es un himno que no tienes fijo? ¿De las de estas? ¡Muy bien! mierda malditas alturas malditas alturas malditas Mierda. Mierda. Quiero invocar en los 1 vs 1. Por eso nunca lo saco. 100 vs 2, si. Que locura, tío. ¿Y dónde hay uno, Zarovich, que seguro que no tengo? Ey, no parece convencido de lo que acabo de hacer. No parece que le haya hecho gracia. Pongo más fuerza... 5, eh. Empiezo a estar ya en un gap raro, que ya no me sube 6, me sube 5. Ya no puedo darle más, ¿no? ¿Cuándo el triangle, cuando acabe este? No sé si la he liado. Ah, es zona que tengo pendiente de explorar. Bueno, la única zona que tengo pendiente de explorar es esta. La voy a mapear ahora, que he matado a esto. Eso no lo había mapeado nunca. La fe sirve por si eres un mago de fe. La inteligencia sirve por si eres un mago de inteligencia. El arcano sirve por si eres un mago de arcano. Y el botón de like sirve para que le des like si te gusta, para que llegue más gente y que a veces seamos más. ¿Ves? Como te la cuela ahí. Y es gratis, además. ¿Qué le iba a pensar? Verdad, las armas no las he visto. Es que no me queda nada por explorar, Zarobich. De zonas por las que ya he pasado. Me queda la parte cercana al volcán y nada más. ¿Ve? A la barda negra de la gárgola. ¡Desagrado! fuerza y fe de de inicio y haces el tajo giratorio dios dios voy a probar la demo del Kirby por la plataforma morada si las alabardas ya son buenas de por sí esta alabarda tiene pinta de ser Jesucristo o sea, tiene un daño base entre sagrado y físico de 300 a más cero y yo sin tener fe y sin tener fuerza bien o sea, esta alabarda si no es la mejor alabarda del juego poco poco se acerca o sea, está ahí o sea y lo otro es una espada hoja negra de gárgola guau, lo mismo pero con espadón espadón de fuerza y sagrado con daño de base 300 a más cero 300 a más cero o sea que esto más nueve puede ser guau, yo que sé una locura porque si tiene D, D acabará en B, B mínimo o incluso una de las dos en A o no, en A no pero en B sí en A no en B seguro que locura tío claro que cuesta matarla cuesta lo suyo pero si la matas yo vi un tío matarlo a nivel 20 y pico con con build de guau, lo que aguantan aquí con build de ¿cómo se llama? esto lo cogí, creo sí de estoques con build de estoques build de estoques y la magia de o sea era un híbrido pero principalmente la de destreza supongo que empezaría con prisioneros no lo sé pero tenía la magia esta que lanzaba se le ponen cinco espadas en la cabeza y las lanza y aturde un montón no para de aturdir a la gárgola todo el rato estaba en el suelo arrodillada y la reventaba que dije ah, curioso hay que creer que es el rey no con si, tienes que usar los arcos runicos para los las grandes runas que se activen pero cuando te matan creo que se acaba y tienes que volverlo a utilizar era algo así por eso te dan tantos arcos runicos como un recurso extra vaya quedan mil cada uno esta zona es que esta zona es bastante hardcore por eso no habíamos venido todavía la había dejado para luego es que son fósiles gigantes no, no tengo el escarabajo dorado alguien me lo comen que me ha pegado hostia mierda que me revientan alguien me lo comentó que que había un escarabajo dorado que te aumenta un 20% creo que son las almas pero no lo llego a encontrar es que ya te digo habrá cosas que obviamente se me tienen que haber pasado por alto por pelotas pero por cojones porque el mapa es gigantesco y por mucho que intente yo explorar el 100% del mapa es muy complicado y tendré que hacerle algún barrido extra pero lo de escarabajo no lo he visto no lo he visto no lo he visto por el escarabajo no lo he visto me dijo que fue no lo he visto pero lo he visto Si, a Radar no maté hace 3 o 4 directos. Creo que 3. Mira, esto no lo tenía, por ejemplo. Mira, otro dragón. Ando farmeando runes en esta zona. No os hace falta farmear, de verdad. O sea, no que hagáis en eso. No os hace falta para nada, eh. Si con que exploréis el mundo, os dan runas de sobras. Créedme, eh. O sea, de sobrísimas. Yo con 0 farmeo, estoy al 114. Hoy llevo 7 levels y no he farmeado nada, simplemente buscando cosas, matando bosses... Y ya está. Ah, es como otro camino. O sea, pero por abajo parece otra zona distinta. ¿Ves que me he muerto igual? No sé si esta va a estar por ahí, pero encima me lo hace con efecto retardado. ¿Lo habéis visto? Que a pesar de haber utilizado el doble salto y aparentemente no me he muerto, luego me mato. Es que me lo hace siempre, tío. Hoy lo he querido probar ahora y yo, venga, va, a ver si funciona, ¿sabes? No me funciona. A mí no. O sea, todas las veces que lo he intentado hacer, el 100% de ellas me muero con efecto retardado. El 100%. Así que, por eso no lo hago, que me lo preguntéis. ¿Pero por qué no saltas antes de caer? Y yo, pues porque me mato. O sea, el juego me mata, yo qué sé. ¿Qué crees que le haga, sabes? Pero lleva matándome desde el principio, ¿eh? O sea, desde el primer directo. Por eso dejé de hacerlo. Porque es en plan de si es que lo único que me hago es morir. Bueno, eso sí que me lo puedo quitar, el veneno. Ah, no tengo, no tengo creada ninguna. Pues no puedo. Pues me lo como, con patatas. ¿Ves? A ti también te pasa, ¿no, Juanra? A lo mejor en consola no ocurre. Bueno, no, porque tú juegas en consola, creo, ¿no? Luego voy a ir por la zona del dragón, ¿eh? Tranquilos, que por aquí parece que es otra zona más baja donde hay algo. Otra zona secreta de encontrar cosas. Pero está rota la piedra. Que tónicamente me tiene que decir qué tengo que hacer. A ti también te pasa lo del salto, ¿no? A lo mejor hay gente que no le pasa, ¿eh? Porque me lo comentáis mucho que a vosotros no funciona, pero luego hay gente que no lo funciona. Torre de Len. Vamos a dar un vistazo a ver qué vemos. Esta torre es más grandecilla. No es simplemente una torre. O sea, aquí puede haber incluso un boss, si quieren. No, un boss es demasiado pequeño, ¿no? Ahí sí que a lo mejor me venía arriba. ¿Qué es lo que tendré que encontrar, tío? No veo nada. ¿Y eso qué es? ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Fa, fita, mira! ¡No sé! ¡No sé! Y mi mamá... ¡K GPS! Aquí está dibujando... ¡Que nada! ¡No me suena batalla! ¡Para ti! ¡No me suena meted al suelo el sol! ¡No me suena met yes! ¡Nos me suene甚麼! ¡Que puta que es la piedra! A lo mejor precisamente lo que hay que hacer es matar las piedras que se invocan. ¡Pero mira! ¡Una hueá! ¡Bola Strollers! ¿Que tal Carlos? ¿Jueréis otra partida con build de magia? Por Youtube no. No te descarto que a lo mejor que por la plataforma molada lo hagas, pero por Youtube no. Pero por la plataforma molada jugamos un poco de todo. ¡Guau! ¡Espérate! ¡Este es el oso mayor! ¡Que peor! ¡Tengo miedo! ¡Que no! Es que mira que poco le baja la vida, ¿eh? Dios Dios Para mí, no he hecho nada de la ciudad de, casi nada de la ciudad de Lindel y luego hay otra zona gigante más y quedan más cosas sueltas. ¿Qué pasa con la ciudad de Lindel? ¡Esto es donde guardaba la comida el oso, ¿no? Que hacen dos ciervos en la cueva del oso gigante Esperar a morir O sea, no puedes hacer nada más Sé que tengo que bajar por ahí, ¿eh? Pero quiero ver qué hay por aquí primero también Aquí es donde guardaba la comida Talismán del Tauro, cabra Aumenta el aplomo para que no te tumben, ¿no? ¿Por qué no probabas las armas que ganaste? Porque son más estériles La mía es más nueve Que es prácticamente el máximo que puede estar subido Yo creo que tienen los juegos de rol de este estilo Que si tú te subes X Lo único que puedes hacer es subirte X No tiene más misterio Pues luego no tienes materiales para los demás ¿Qué pasa? ¿Qué coño habrá por aquí? 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 ¡No! ¡No! Lo que pega es mis estadísticas centradas en que pegue. Que el arma ni siquiera escala en A. Y tampoco en S. Si escalara en A o escalar en S, pegaría más duro. Escala en C y en B. Tú imagínate. Ah, vale, porque es la zona de los dragones. Ok, 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 ok. ¿Qué armadura estás usando? La de la beta. La del león, este, caballero león o como se llama. Lo que pasa es que el especial de esta arma es muy bueno. Bueno, a mí me va muy bien. Pero claro, es lo que tenéis que hacer, centraros. El gran error de los juegos en plan Souls es ponerte varias estadísticas a la vez. Primero te centras en una y luego en lo demás. Y ahora es lo que me quita ¡Lo veo! ¡No puedo, yo! ¡Oh, yo en mi Umwelt! ¡Tendré que llegar a eso! ¡Ah, yo en migio se ha traído! ¡Vamos, ahora vamos! ¡No puedo! No tengo nada que perderlos de esto. ¿Vamos? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 pronto joder con la mierda el sangrado este, no, putripación ¡Suscríbete! 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 Espero que no tenga prisa, eh que ya se encontrará o sea me sudan un poco las pelotas Pero... ¿Dónde está? Ah, que no había... sitio de guardado Pues vamos a ver que hay en el puente ¿Subirás Dying Light 2 cuando lo parcheen? Por aquí no, por Twitch seguramente Por aquí ya no, esa ventana se cerró Van a hacer un juego roto ¡Ay, que no subió de level! Que bueno, que según como subo dos niveles incluso, eh Nah, dos niveles sí que no ¡No! 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 En vez de seis puntos de daño me suben cinco Me sigue valiendo, así que... No hay subirme un pelín más la vida Aunque no me... Aunque esté en el softcap No estoy seguro Por aquí no, Enrique Por Youtube no Por Youtube no Por Youtube no Por Youtube no haré más personajes O sea, por Enrique Por Youtube no haré más personajes Pero cuantos poses llevamos hoy ya, tío Dios, me encanta esta canción, eh ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo voy a 26 games durante el activo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué suben juegos distintos a YouTube o Twitch? ¿Porque no tollan? ¡Suscríbete al canal! O cosas que ya se han subido y hago un maratón, o cosas que... hay dos juegos, uno tampoco es que me flipe, pero me apetece probarlo y lo pruebo por Twitch, sin más. Lo he explicado centenares de veces. La plataforma morada es para juegos online y juegos que o tienen copyright aquí o que me la suda muy fuerte que estén aquí. ¡Más o menos ya está! Nos faltaría adivinar cómo entrar a esta torre. ¿Qué tal, Horclozi? ¿Te pasaste el legendario Loros de Fallen? No me gusta Loros de Fallen. Si, desarmate al principio. Esperas a otro juego de este año. Espero muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las flores azules, que normalmente están en el punto donde tienes que resolverlo, no me da ninguna pista, ¿sabes? Porque la torre está rota, o sea, la gárgola, básicamente. Desdeñable más adelante. Pues nada, pues ya volveremos, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? Ah, vale, los restos... Vale, nos quedaría esta parte de aquí. ¿Estáis jugando en mando? Eh, sí, en comandos, claro. ¿Qué tal, MacLean? ¿Examinaste la estatua de esa torre? ¿Cómo se examina la estatua de esa torre? No sé a qué te refieres. No, por aquí no era lo que yo quería venir. ¿Esto era? Bueno, no, en verdad, sí. Eso no lo explore. Bueno, pues, estos... No, no, nada. No, nada. A ver. Bien, pero no hay más que hacer esto. No, no, no... No, 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 no... ¿Compraste Far Cry 6? No, no lo he comprado. No, 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 no... No, 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 no No soy de esa filosofía. Esto va a tener varios pisos. Primero, si vuelve más tarde. No, no, no... Voy a seguir en juego. Vamos a llegar, quiero que quedemos por el diablo. Este es el diablo. Me salgo mucho en el diablo 4. Yo ya sabéis que nos fue algo del diablo 4. Haberlo de algún día. Ahora tienen más presión... Con el Lost Ark, el próximo Path of Exile, y todo el rollo. Porque mientras Path of Exile y Lost Ark son gratis y ofrecen una hiper, ultra barbaridad de contenido, pues Diablo no va a ser gratis. Y no te va a ofrecer una barbaridad de contenido encima. Así que... ¡Aaah! Le tengo ganas al Triangle, pero hasta que no acabe esto no lo voy a jugar. Ya sé que me lo vais a estar preguntando todos estos días, pero es lo que hay. Ha tirado desde arriba. O sea, el Divinity Original Sin es una maravilla, ¿eh? O sea, el Divinity Original Sin es una maravilla, ¿eh? O sea, el Divinity Original Sin es una maravilla, ¿eh? O sea, el Divinity Original Sin es una maravilla, ¿eh? Y se han quedado hasta cortas, tío. Y se han quedado hasta cortas. Ah, si rodas hacia la pared, se sabe si son secretos o no. ¡Este es el jefe de Mourne, eh! ¡Estoy muerto! ¡No me ha dado tiempo a curarme! ¡El jefe de Mourne más otra más! ¡Buah, es que pega rapidísimo! Claro, son bosses antiguos, pero te los ponen juntos por eso. Para tocarte los huevos. ¡Labrones! ¡Y esta vez no tengo tele por cerca! ¡Guau! Bueno, lo que hay. Está muy bien. Tengo que usar el boletín de las armas muy malas. ¡Y la primera vez! Probaste el Dark Allian en ese momento. ¿Lo vas a hacer rentable con el escudo con la mano? ¿Sabes muy rentable. Pero yo no juego con el escudo. Perfumista Tricia Perfumista Tricia Perfumería en ruinas Perfumista Tricia Perfumería en ruinas 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 Para estar sobre el nivel leveado, deberías haber farmado. Cosa que yo no he hecho. He hecho todo lo que el juego me deja hacer. Sin repetirlo. Pero, como siempre os digo, el juego no es tan difícil como se suele decir. Tiene sus cosas que a lo mejor son un poco más complicadas y tal. Pero por lo general... Yo que sé. En el Dark Souls 2 también hubo un montón de bosses que me los cargue de 3 golpes. 3-4 golpes y ni me hacían nada. Luego hay otros que sí que te daban para el pelo. Talisman de perfumista. ¿Y esto qué hacen? No sé cuál es. No sé cuál es. Ah, vale. Aumenta la potencia de los perfumes. No, ahora no puedo terminar. Ha quedado un montón. No sé si estoy consciente. Acabo de matar ciertos bosses que me mataban de una o dos hostias. Que me dejaban tiritando. Pero enseguida. Y que he muerto bastante hoy. Lo que luego hay otros bosses que simplemente están de paso que sirven para ayudarte. Para que vayas dando vueltas, consigas cosas. Que vayas sintiendo que te vas superando. Pero son bosses cutres. Wow. No me hagas que la potencia de los perros no estas. No es tan difícil. Allí no le he ido. No hay una potencia de los perros. No voy a dar un arco de congí. Creo que tenéis un montón de sus perros. Allí no hubiera. Cuando se mueve la puerta... Por otro lado... Contesta hasta que estén inútiles. Feliz, la puerta no se ve so que estén inútiles. No, 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 no... Cuevas de agua hirviente. De hecho, creo que puedo subir incluso a otro nivel más. A ver cuánto me da esto. No, no lo subo, pero me queda poco. Hola, canario. No soy canario, pero... No, no, no... ¿Tenido? ¿Otro es que no? ¿De dónde está? Bueno, no hay que verlo. No hay que verlo. Por qué me ven tocas las gracias. Me gusta comprar este juego, solo si a ti te gusta. Me gusta comprar algo a nadie. Si lo veas te mola... Para nada. Si es lo que veas te mola, ¡para nada! Si lo que ves no te molas, pues no vayas para adelante. Me cago en el puto veneno, no tengo... A veces si que la puedo crear. Aunque me enveneno demasiado rápido. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Maravilloso, creo que viene de aquí. . ¡Ratas simmantes! ¿T Vale un peado de carne... Bueno uno no, cuatro. Que no las utilizo. Que es para crecer comidas. Que te sube la inmunidad. Es que yo creo que aquí es raro, ¿no? Porque antes realmente en otros Dark Souls podías hacerte literalmente inmune, pero aquí no he visto... Seguro que lo hay, ¿eh? Pero no he visto nada para hacerte literalmente inmune. Pero habrá seguro, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué más...? Ah, vale. Y un flipado ahí. No sé cómo llegar allá arriba. Todo se ha dicho, pero bueno. A seguir bajando. A ver, por ahí parece una zona normal. Y por aquí más putrefacción... No, ratito. La música a lo mejor Kevin la haría un poco más épica todavía. Muy bien. Porque sin ser mala, porque es bastante buena, la del Dark Souls 3 me pone palotísimo y esta... Depende del momento. Ah, mira. Era por aquí. ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! Tiene pinta de que sí, ¿eh? Que te hace inmune a estas cosas. Inmunidad 102, solo de base... Bueno, tiene pinta de que sí, ¿eh? Hostia, con esto podríamos intentar ir a matar a otro bicharraco. Con esto podríamos ir a matar a otro bicharraco, tío. Es un objeto normal de mierda, no me interesa. Farmear es repetir. Forma parte de farm, de farming. Es hacer una acción repetitiva para obtener un recurso. En este caso, las runas que queréis. Sí, farming es lo mismo que grinding. Creo que aquí no se... Puedes decir grindear, farmear... Es que las dos son... Son formas... Un tanto extrañas dichas, pero sí. No, 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 no. No, 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 no. Solo que el de grindear no se gusta tanto. Se usa más el de farm. Grindear es más como de hace 12 años. O 15. No me pregunto el por qué, pero hace mucho que... Que es algo que no suelo escuchar yo. Son dos bichos normales, eh O sea, esto no es un boss Son dos bichos normales Que le han puesto barra de boss Pero son dos bichos normales, eh Bueno, normales no son, pero ya me entendéis Me matan Me matan Me matan porque patata, eh Es la misma vida que un bicho normal La misma Exaltación al ancestro de la podredumbre Exaltación al ancestro de la podredumbre ¿Eso qué es? El enviramiento, la potrefacción y las inmediaciones Aumentan la potencia de ataque Oh, me gusta lo que leo Farmear es algo que está mal visto A ver, eso estará mal visto por los que reparten carnets La gente que se dedica a repartir carnets de buen jugador Te dirán que está mal Sí, lo he pillado, lo he pillado, pollo Pero a la práctica Que te sube de los cojones O sea Es tu experiencia de juego Y te pueden comer las pelotas Básicamente Pues otro nivelcito más Cada vez me da menos, eh En breve se empezará a subirme ya solo Un poco más la vida, yo creo Vale, vamos a ir A una zona La cual era un sinsentido Para cargarme un bicho Que salía en la podredumbre Pero que era imposible Ahora no sé cómo de imposible será Porque lógicamente tengo que ir Que voy a parecer imbécil Pero Vale, eso es gilipollas Es decir, que lo que acabo de decir En mi cabeza sonaba muy bien Pero no era tan buena En principio no, Iván No, Iván Di believedo No voy a encontrar No, Iván Cajok, pero mira Mira lo que me sube igual, eh Esto es un sinsentido Eso sí, me sube el daño Pero me estoy muerto Me sube mucho el daño Pero es un sinsentido Luchar contra esto Sigue siendo una locura Es que me sube igual de rápido No me compensa Me sube demasiado rápido No me compensa La inmunidad para mí está mal Eso sí que está mal hecho En este juego No me acaba de compensar ¿Dónde estaba la armadura, tío? Ah, no sé cuál era ni la que llevo Aquí, la del lobo furioso Pero sí que voy a llevar lo que me aumenta el daño No, las invasiones no son iguales Es que lo veo un locurote Este mini No es un jefe Pero yo creo que me va a dar una Esto es una putada, tío Me ha matado, tío ¿Pero le quitaba menos ahora, tío? Es que es una puta mierda. Pues no laShould conmigo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No sé por qué. La otra no me quitaba tanto. ¡Sí! ¡Me lo cargué! No sé ni cómo, pero me lo he cargado. He ido esquivando. Semilla dorada. Semilla dorada. Semilla dorada. ¿Cómo me baja, tío? La mierda esta. Vámonos de aquí. Vale, dadme un momento que voy a aprovechar y pilar el baño. Vengo ahora. Tardo un momento de nada. Un segundito. Tardo un momento. Tardo un momento que voy a aprovechar. Gracias. Perdón, ya estoy por aquí. Perdón, ya estoy por aquí. ¿En qué parte era que me haya dejado? Porque me lo he dejado seguro. No sé dónde, porque lo tengo todo exploradísimo hasta la enfermedad. Pero en alguna parte me lo he dejado. Eso está claro. ¿En Calaite? ¿Y dónde me he dejado una cueva yo en Calaite? ¿Dónde me la puedo haber dejado? ¿Qué tal, Aarón? ¿Qué tal, Aarón? Un muro en Llamas me suena. Aquí. Aquí me lo he dejado. Por esta parte de aquí, quizás. No sé si me he ido por el lado contrario. Yo creo que sí, ¿eh? Porque este es el castillo que ya fui. Así que creo que sí. Aquí obviamente no es. Yo no me lo voy a equipar, ¿no? Porque no he tomado más almas. Pero es por curiosidad, ¿eh? Pero aquí veis que hasta intentando explorarlo todo al dedillo siempre hay alguna cosa que se te queda suelta, ¿no? Y vas con un escenario tan hardcore, tan grande, tan todo, tío. Es que es espectacular este escenario. Espectacular. Probase Chivalry 2. Lo he visto un poco. Y por lo que vi, salió falto de contenido. La pinta muy guapo. Pero salió algo falto de contenido. ¡Gracias! ¿Ese perro no es diferente? Mejor es un miniboss o algo. Ahora voy para allí, ¿eh? Que supongo que será tirándome por abajo. ¿Qué os voy a dejar moverme? Es un juego muy accesible. Tiene que probarlo. ¿Me comienzas para alguien que no ha tocado los Dark Souls? Si lo que ves te mola, es un juego muy accesible. Que Tiene sus momentos jodidos Pero que está muy, 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 muy bien hecho Vale, por aquí no puedo bajar Pero por aquí quizás sí Vale, ya lo veo Está ahí, ¿no? Con lo de las ramas de los árboles ¿Cuánto dura el denrín? Parece que un montón Y yo contentísimo que estoy, ya te lo digo Vale, aquí no estuve Aquí no estuve Muchas gracias al chat Que esto no lo había visto Básicamente Y esto ya no creo que lo hubiese encontrado No sé, que hubiese hecho un repaso Bien a fondo Lo dudo bastante No, putrefacción roja, tío Encima no me puedo mover bien Voy lento No, vamos a ir, ya Dude No, no, no No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Por favor... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Vale, entonces me he metido por esa cueva... No, 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 no... No, 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 no... 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 Estoy yendo por otro lado, ¿no?, por lo que estoy viendo. Sí. Hay un castillo aquí. Wow. Qué locura de juego. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Lo próximo que vamos a tener en el canal es tanto Triangle Strategi como Ghostwire Tokyo, como el Stranger of Paradise Final Fantasy, que es otro Souls-like pero de Final de los creadores del Nioh, como el Kirby, el Tunic, el T-Rex, y el T-Rex. Nosotros, los Strategi, los T-Rex, el T-Rex. ¡Que era un asombroso! ¡Que seas composta! ¡Que era un asombroso! ¡Que era mas o menos un asombroso! ¡Que lo creo, que es la gente sin ningún parque! ¡Que distinta, que endeble! ¡Que es el asombroso! ¡Que es un asombroso! ¡Que es la genteしいa! ¡Que es un asombroso! ¿Qué falso? ¿Qué falso? Vale, pero esto es ultra bestia. Lo que me acaba de quitar. Me acaba de poner el de el tocho de resistencia al fuego. ¡Dios! No me ha llegado a poner el amuleto de fuego tocho. Y estaba muerto. ¡Hala! ¡Qué rápido! ¡Cómo se te 조esten! ¡Muy bien, ¿estas Dawn! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya os voy a dizer! ¡Sí! Madre de Dios bendito Ah Pensaba que no me daba por estar muy debajo suyo Ya lo tenemos, ya lo tenemos No tolan por culo No, 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 no... ¿Por qué no iba a tener un espadón a dos manos ? ¿Por qué no iba a tener un espadón a dos manos ? Si, eso corta ¿Qué es ese sonido ? ¡Esta es la tierra! ¡No me jodas que estalla Alexander! ¡¿Y cómo llego hasta él?! ¡Oh, montaña de fuego! ¡No puedo llegar hasta él ahora! ¡No tengo suficientes curaciones! ¡Me cago en ti, Alexander! ¡Eres un cabrón! ¡No esperaba encontrármelo aquí! ¡O sea, aquí continúa la cuesta Alexander! ¡Porque sí, eh! ¡Es que no tenía curaciones, macho! ¡He quedado a dos! ¡No es que se haya hecho la manicura! ¡Es que es un puto espadón! ¡Con la fuerza que yo llevo! ¡No es que se haya hecho la manicura! ¡O sea, por mucho que yo tenga, por ejemplo, yo que sé! ¡Tú imagínate a Cid! ¡Vale! ¡Cid está ciclado! ¡Tiene unos brazos que podrían partir rocas a lo... a lo Chris Redfield! ¡Pero si a esos brazos le añades un espadón! ¡A que se lo come el caballo! ¡Oh, montaña de fuego! ¡Pusáleme en tus flames! ¡Ah! 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 No creo que no estoy aquí para omitarse con la flamme, considerando esa forma humana de tu cuerpo. Pero tu timing es tan imposible como siempre. He estado haciendo lo mismo para ti en mi viaje aquí. Puedes, estoy seguro que te va a servir a un té. Puedo, no es nada más que caliente aquí. No voy a ser capaz de temperar mi cuerpo así que nunca se pierda de nuevo. Quizás voy a ir hacia el norte. Hay un viejo decir que he caído de la venta. Por encima de los gélidos picos de los gigantes de los gigantes. Aquí hay la llave de la destrucción que ruge y arde eternamente. Ahora voy a ir hacia el norte como un viejo, por encima de los gélidos picos. ¿Vale? Vamos a hacer una encuesta. Soy lo suficientemente subnormal para que esto me resulte interesante. ¿Debería llevar un tarro por cabeza? Si... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Solo es válido para este directo. Venga, animados a votar. El tarro mola, eh, en verdad. O sea, tiene buenas estadísticas, el puto tarro de los cojones. O sea, no es la hostia, pero tiene buenas estadísticas, eh. A ver qué dice él. Es un gesto único de amistad. Aumenta la potencia al lanzar objetos que sean frascos o similares. ¿En serio? Qué bueno, tío. Solo 132 votos de toda la gente que somos. Muy poquito, ¿no? Madre mía, con el caballo mágico nos hace una puta mierda las llamas, eh. A ver, va ganando de paliza el tarro... yo creo que se ha molado el tarro. pero me apena que tan poca gente bote claro que en móviles muchas veces no sale y si lo veis a través de la tele no le sale a nadie y esto como se rompe bonita bestia aquí está el puto oso de los cojones siempre tiene que haber un oso no, 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 no al menos no es tan fuerte como el otro otro no, 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 no ¿Nos estás? ¿Deben si es muy difícil es una historia? Por lo tanto estoy en cuenta de que no estoy en cuenta. No estoy en cuenta de que podemos encontrar un trato que no es mundialmente, pero no es una historia... ¿Que si entiendes? ¿Debería llevar un Tarro por cabeza? Sí, 80%. No, 19%. Hay un 1% que no existe. ¿Que te pasa, YouTube? ¿Dónde has dejado el otro 1%? No, pa' que no... ¡No! 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 Tengo entonces de aquí que... ... pero también a mí me recuerda... ... una fecha de mucha gente que tenía vacunado al enero de 12.6% de la población... ... y te trataste de pensar, sin embargo, es una fecha de 20% de personas... ... y en otras ocasiones que hiciste el mismo hospital, entonces... ¿Cómo vas a vacunar a más del cien por cien de la gente? No sé exactamente cómo funciona. Pero sí. Yo no voté porque lo veo en la tablet. No sé si. No sé si? No sé si. No sé si. ¿Qué tal? No sé si. Ya no sé si. Como mola, Mitarro. Se dice envidia de Mitarro. ¿Para que me hace si pase? No, no. Allá de la ermitaña, no tiene pinta. ¿Hola? ¡Mitra! 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 Hechicero errante. Tengo varias cabezas de piedra. 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 Espero que no lo vuelva a hacer. Vale, a ti no te pego. Tengo varias cabezas de piedra. Tengo varias cabezas de piedra. Tengo varias cabezas de piedra. de la memoria. Cometa azul. Una magia legendaria. Esto es de comagias. Dispare un inmenso cometa en forma de torrente estelar. 60 de inteligencia, tío. Una magia de estas escondidas que necesitas inteligencia a tope en plan locura. Madre mía, macho. Ya me contaréis qué tal mete esto. Ya me contaréis qué tal mete esto porque parece de locos. Pero de locos, ¿eh? Vamos a mirar esta zona de aquí. Casi cuatro horas y aún no hemos ido a la ciudad, macho. Menos mal que quedan tres horas aún de directo. Solo para la ciudad Estamos locos Estamos loquísimos Ahí no he subido de nivel Bueno, es igual ¿Qué nivel eres? Mucho Pero vaya, que aún así me dan para el pelo Nos han matado porque patata ¿Pero que lo puedo pegar? ¿Hola? Madre de Dios Si iremos, iremos ahora a la ciudad Ahora hacemos, lo hacemos ¿Pero si esto es lo que salía en el trailer? ¿Esto es un boss? Ah, pues es un boss Parece que salía en el trailer este pavo Joder, qué decepción Parecía súper hardcore Va con lo infernal del prelado Y es un pedazo de martillaco Que flipas Nunca entenderé que varios me usan Para que haya cosas que sean bosses Y haya cosas que no No, no lo sé No lo entiendo Es un castillo donde no hay nada Qué curioso ¿Está robado? ¿Alguien ha robado el Cufre del Tesoro? ¿Por qué? ¿Y no hay nada más? ¿Por qué? Toma en contra Amuleto de Scorpion Ignio Sobreviviré, lo juro Pronto volveré a la mansión del volcán Aumenta la potencia de ataque de fuego Pero luce la negación de daños Podría haber sido un boss Podría haber sido un boss Lo de abajo, perfectamente Bueno, no hay nada más Vale Pues ahora sí que sí Como la mansión todavía no podemos hacer nada Vamos a ir por el otro lado de la ciudad ¿Qué tal la blanca martia que te dieron? No es un bracamante Es un martillago que flipas Tengo vida 40 ¿Vas a subir de nivel? ¿Vas a subir de nivel? Ya sé que me cargué al primer Pollas este Pero vamos a explorar la ciudad y tal O sea, tenemos muchas horas por delante, amigos Subir a 40 de vida siempre está bien A ver, si eres mago tienes otras prioridades Que subir a 40 de la vida Se supone que no tienen que pegarte O pegarte lo mínimo posible Tienes prioridades bastante más importantes Eso sería si ya tienes todos los puntos que quieres tener Y no sabes qué ponerte Pues te lo subes un poquillo No, el dragón que usa rayos rojos No me lo vuelto a encontrar Ya lo volveré a buscar Porque desaparece Se va Y no lo vuelto a ver Mira que da vueltas y vueltas Me flipa saco esta ciudad O sea, es que mirad que maravilla Es que artísticamente Si te piensas que Anor Londo ya es espectacular Venga, me va a volver a poner El casco Que en fin se pone nerviosa La verdad es cierto, eh Con lo que mola la ciudad utilizar eso Debería ser ilegal Muchos más extraños Es como un pelín más fuerte Tengo miedo a que se despierte el dragón O algo Tengo miedo a que se despierte el dragón Por aquí podría saltar, eh Por aquí podría saltar, eh Es lo mismo pero por detrás Tengo miedo a que nada Peque adrenalina Quiero aguantar Quiero intentar ¿Danzas? Puta Quiero P4 Empeor A pie de calle. Recordarme y luego intentar ir por los tejados. Hostia, que me puedo tirar más. Pero esto es un sinsentido, ¿no? A nivel... A nivel de diseño de escenario, ¿no? Esto es una locura. Son los perfumistas que estaban fuera. Hola, pero que esto es muy loco, ¿eh? ¿Esto cómo se explora exactamente? Te voy a volver para atrás. Pero... Me voy a botellar este perfume. O sea, esto tiene que tener tal cantidad de secretos. Que te puedes volver loco. O sea, la maldición del semillero. O sea, la maldición del semillero. Y literalmente puedo hacer así. Estoy solo un poco más arriba. ¿Necesitó? ¿Qué es? ¡No, no hay de recto, ¿no? No, no hay de recto, ¿no? No hay de recto. No hay de recto. Estoy flipando. Estoy flipando. Es que literalmente puedo ir por cualquier sitio. Literalmente. Es que esto es... ¿Qué hago, tío? Mis escaleras... No, no puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. Espero que me guste. No puedo dejar los ojos. No puedo dejarlo. Y lo que ha sido basicamente un poco. ¡Uy! t,t. El Vipi El Vipi El Vipi El Vipi L Vipi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé ni por dónde ir, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? 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 Ahí, 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 ahí. ¿Qué? madre mía, tío... No sé, pero apenas se ven ni letras por aquí, ¿eh? No ha llegado tanta gente. Casco de Lionel armado... ¡Oh! Del consorte de los finados. Si, la zona del boss Radan es más corta. Por ahí me puedo tirar. Por ahí también. Es que no sé si me compensa ahora mismo y todo. Ahora sí que hay que descansar, ¿no? Para recuperar estos. Ese set que acabas de conseguir es el más tocho contra defensa. Sí, pero es horrible. Super feo, tío. ¡Dios, lo que da! Es que eres un... No sé, tío. Es tan lamentable que no tengo palabras para describirlo. Pero sí que tiene un montón de defensa, sí. Esotén. 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 No, 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 no... No, no... Lo he hecho... Esto es una idea de castañas... Es una ida de castaña muy gorda. Madre mía. Es que me pegan estas criaturas cutres por culpa de que no atino bien. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, tío. Es que estoy perdido, Juan. No puede ser. 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 ¡Ese es el Gorglosi! ¡Pero, tío! ¡Muchas gracias por esos 50 pavazos! ¡Tú también! ¡No! ¡Mierda! ¡Segundo, Horro Glossy! ¡Ahora te leo, eh! Y que no hay pocos. ¡No, por gracias a ti he empezado Elden, he comprado Horizon, Forbidden West y tengo pre-comprado el Triangle y ahora no sé dónde voy a sacar tiempo para terminarlos! Gracias, Horro Glossy. ¡Enormes, de verdad! Por esos 50 pavos. Y bueno, al menos tienes tres juegos que te van a dar una cantidad de horas que te vas a volver loco porque los tres son larguísimos. Pero largos. Y muy buenos. Y muy, 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 muy buenos. Así que, bueno, ya irás contando según vayas jugando y disfrutándolos. Porque son la polla Enorme, Horglossi, de verdad Gigante, sea Gigantesco El apoyo Mira, me vienen mal Estos por la espalda Estás arruinando a mucha gente No, no, no ¿Hay algún RPG de la magnitud de Elden? ¿En cantidad de contenido? No lo sé, no creo Que no sé dónde estoy ¿Crees que esto marcará un fin de Elden a Soundlight? No marcará un fin, marcará un hito Me marcará un antes y un después Guau, pero ya no estoy otra vez en las cloacas ¿Ahora dónde estoy? ¿Ahora dónde estoy? ¿Que me puedo subir por el dragón? No marcará un antes y algo ¿Qué está haciendo ese pavo? Ha pegado al aire y todo. Estoy abrumadísimo. Podría saltar por aquí y luego tirarme por el pozo y irme a la puta mierda porque no sé que estoy haciendo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Sí. La otra puerta que no se abre por este lado. Sí, sí. Quiero probar de subir, pero quiero ver que hay aquí primero. No, pero esto ya lo tenia desbloqueado, lo que yo he ido por otro lado, pero me cago en mi vida. He bajado por esas escaleras y he dado una... ¿Cómo? No me lo puedo creer. Si, tengo que bajar más, ya lo se, pero creo que me tendré que tirar por el pozo. Ese que he visto, pero bueno. Gracias por ver el video. No, lo nuevo de Death Stranding no lo lleve a jugar. Que luego vuelva hacia atrás, no os preocupéis. ¿Estamos ante uno de los mejores escenarios jamás creados en un juego de rol? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Normal que lo estoy sangrado. ¿Eh? ¿Que me puedo tirar también por aquí? Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. ¿Cuánto por ciento llevo? A ver, voy muy avanzado. Muy, muy, muy avanzado. Pero aún me queda bastante juego. El avanzadísimo, vaya. A ver si puedo volver o me tengo que teleportar. Me tengo que teleportar, creo. Me tengo que teleportar, sí. Porque me voy a matar si sigo bajando por aquí. Y donde era? El minador de la avenida, creo. Vamos a ir corriendo para luchar contra eso otra vez. Y tirarme. Estoy... Alucinando, eh. Te lo digo muy en serio. Vale, por aquí creo que no era el pozo. No! ¡Ah, sí que era! ¿Ves? Es que voy a ver un poco por aquí. Este ha sido el 50% del juego, ¿no? Literal, además. Ay, no, no quería tirarme Ey, ¿qué ocurre? ¡No! Bueno, no es tan fuerte como la otra Pero ojito, ¿eh? Uy, me ha dado el repilón No es tan fuerte como la otra ¿Qué? No, eso no es tan fuerte como la otra Iba a pocas horas Pero pero Como lo Eva-Man Es un jefe la primera vez, luego son enemigos normales. Tengo para otro de estos ya. ¿Están disparando flechas? Sí. ¡Se te hago! Por aquí ya ha estado, ¿verdad? No. ¡Bien! No olvides que no te sigas. No puedes escuchar nada. arriba el juego y y y y y y Creo que ni me molesto en matar mucho. Creo que eso ya lo he explorado antes. ¡Joder! Con el puto parry. Por aquí creo que ya estuve. Me he perdido muy fuertemente. Sí, por aquí ha estado. Creo. No puedo poner el mapa. Pfff. No. ¿Estaba seguro? ¿Qué tal, Arnoldo? Voy muy bien. Extremadamente viciado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Que tal! ¡Ese colo es grande, tío! ¡Esos cinco pasos! ¡Tú también! ¡Muchas, muchas gracias, tío! ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes que es algo que te gusta? Te llamo el camino. Puedes comprar una que te quieras, Beyblade. Esa es la que te gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Es una gran ruta! ¡No! ¡No te vas a encontrar una ruta! 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 ¡Es una ruta! He conseguido todas las semillas que existen en el juego. Lo tengo al máximo, amigos. Tengo los viales al máximo. Lo que me faltarían son lágrimas sagradas. Me falta una lágrima sagrada, quizás. No lo sé. Pero de viales los tengo todos los máximos que puedo tener. También es verdad que creo que los tengo todos al máximo porque creo que empezaba... Empezaba... No. No sé por qué los tengo todos al máximo ya. A lo mejor me falta en verdad una semilla solo. Y sobra una porque yo empecé con una. Yo empecé con una semilla extra. Con lo cual el máximo son 14. Ah, te dan semillas de sobra. Eso ya es otra historia. Pero lo tengo al máximo. Ay, no. Me quería cambiar de zona que si no me pierdo. Al mirador otra vez. ¿Cuánto crees que queda de juego? Quince horas más o menos por ahí. No sé. Vente. No, el juego no está conectado con Dark Souls ni con nada. Es el ASS. Muchas gracias por esos cien que son de monedas de pesos dominicanos. Creo que son. Muchas gracias, tío. De verdad. Gracias a todos. En serio. Soy uno de grandes. Thank you. No te dejes. No te quedes. No te dejes. No te dejes. No te dejes. Gracias a todos. Pues la desplazamiento voy a hacer con una salida. Estamos bastante. V." Lecone la grana. ¿Vas a hacer un buen cuarto? Y me quedo. Vamos a perder tiempo. Ahora sí que estoy puramente en las cloacas, ha cambiado hasta la música. ¡Subsuelo de los marginados! No, Juan. ¡Mañana no! Comenzaremos silencio cuando acabe este juego. No voy a dejar este juego por el final para empezar otro. Ni de puta broma. Tiene vida el mamón, ¿eh? Quita el bin. No, no. Me has matado al final, tío. No sabía si un set de movimientos. Qué hijo de puta el pavo. Qué hijo de puta el pavo. Me he comido todos los ataques. Los he esquivado todos mal. Todos, tío. Todos, 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 todos. ¿Qué tal el X-Pro? Ay, qué rabia, macho. Es un lao. Pero grande, ¿quien es esto también? Esos cinco palazos por ahí. Gracias por estas horas de vicio. Muy entretenidos. Muchas, muchas gracias, un lao. Grandísima. Voy a ir a tope. ¿Qué? Se va a cagar ese cabrón ninja. Parecía mucho más lento por cómo era. Por eso he dicho, va. Con la vida que le queda abajo y lo reviento. Bueno, pues me ha reventado él. No le he llegado ni a pegar. ¡Ahhh! ¡Ah, que no lo aturdo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Buenos malogados! ¡Anda, que es un límite normal! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡I脱ie! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! Uy, gracia, si me ha estado al lado, busque mis armas, si. Vosotros, ¿eh? No hay nada en ningún lado. No, no hay un besario en el juego, ojalá. No hay nada en ningún lado. 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 ¡Bajar aún más! ¡Guau! No hay nada en ningún lado. 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 ¡No lo he visto sin guerra! ¡No pueden viajar un hito! ¡No la he sido sin guerra! es que te da todo no he dejado ninguna escalera pues envenename y Arriba, a la derecha, hacia abajo. Yo no he visto nada, tío. ¿Algún consejo para Radan? Pues invocar todo lo que hay por el escenario. Y paciencia. Pues no te queda otro. Yo creo que a lo mejor es recomendable ir por el otro camino. No, no, no. ¡Pensaba que tenía que matarlo! ¡Pensaba que tenía que matarlo! ¿Quién eres? He estado aquí por mucho tiempo. Voy a matar a nuevo. Y deshilar a H. Corp. Solo para ser seguro de que será matado. Vale, ese es el típico NPC que se carga a todo el mundo. Oye, lo siento, pero estás muertísimo. ¿Estás por el lado donde has podido breacharlo? ¡No me puedo verlo! ¡Yo siempre quisiera! ¡Lo siento, pero me puedes comer las pelotas! ¡Oh, qué pasa! No lo mates que pierdes la quest, pues la he perdido. Me la suda, ¿sabes? Muy fuerte Ha dicho que va a matar a todo el mundo Que lo va a profanar Ha dicho pues me voy a tomar por culo Esta es muerta, chaval Eh, como la espada que nada Ha sido lo que necesitaba Para saber que tenía que matarlo Si o si ¿Dónde está la espada que me ha dado? Aquí, espada de milones Fuerza de y destreza de y con hemorragia Hostia, es buenísima Es bastante buena, eh Tienes que venir a hablar a la mecha redonda No pasa nada Claro, ¿qué? ¿qué va a ser aquí? Venga, pa'l lobby ¿No se puede abrir de verdad esa puerta de ahí? ¿Qué veis más adelante? Cuidado el cadáver, el engendro... Vamos a ver que por aquí había más cosas. ¿Cómo has salgado de aquí? Ah, por aquí. ¿Vas a matar a alguien solo? Aquí era donde yo quería ir. No, no. 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 No. No, 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 no. Si te caías aquí la liada era guapa, ¿eh? Era muy guapa si te caías. Ahora que estás al acabar el juego, no, aún me queda. Aún me queda, aún me queda. Me queda bastante, de hecho. Pero me parece una obra maestra. Y al llegar a esta zona todavía me lo parece mal. Vale, pero no te has visto mas. Yo creo que ahora estoy en las putas cloacas. Pero lo de la ciudad me parece muy loco. ¿Es más altos? Vale. Hecha, ¿o qué? Bestia, esta zona... Hombre, la piedra forja 8. Necesito la 10. No, estoy muerto. No he esperado un segundo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Oklahoma! endos heredísimos enorme, buen busco de enseñaros. Piedra de Forja 7, ya ves tú. Vamos a aburrir a la gente subiendo a sitios imposibles. No, 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 no. No, no, no. Y estoy a nada de un número 15. Sí, ¿y ahora qué? ¡Hostias! Pues... Vaya muy justo, ¿eh? Nooo, lo sabía. ¡La madre de Dios! ¿Pero cuánto mide esto? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay! Pues, no está. Pues, ¿estoy por hacer la ciudad de arriba, antes que las cloacas? ¿O que no está? ¿O...? Pues, ¿esto ir por hacer primero la ciudad de esta ciudad, antes que las cloacas? ¡Pero en menuda puta locura! Saludos. ¿Estás aquí por Spiff? Saludos. Buenas tardes. Ya volveremos. Es el camino subterráneo. Ya volveremos. Esto es muy loco. Muy 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 muy. Aquí es donde maté al otro. Eh... Por el mirador. ¿Cuál es este juego en una consola o en tu computadora? En PC, le voy a poner el título. Vale, hay un camino también por la derecha. Pero, viendo el tamaño de ese Dungeon y viendo que todavía nos falta un poco de agua, es que no sea un raro. Yo he tenido ganas de ganas de ganas. Nada más. ¿Qué? ¿Como bicho normal? Ah, pero no tiene tanta vida, vale No ¡No! ¡Pero no lo has sido! ¡Ah! ¡No! No! ¡Oooh! ¡Estos me salían solo en los árboles! ¡Solo en los árboles, eh! ¡Muchas gracias! ¡Que loco todo! ¡Que loco todo! ¡Que loco todo! ¡Que loco todo! Hoy la idea es acabar esta ciudad. Luego mañana nos hacemos todo el dungeon del subterráneo, y si da tiempo empezamos un poco de lo que haya por fuera. Luego el sábado... Bueno, es que no lo sé. ¿Como salga? Como salga saldrá. Vale, eso ya lo había explorado. Joder, parece que hay muy poco espacio para huir. LUCIERNA, ADORADA y RUNA DEL SEÑOR. RUNA DEL SEÑOR ¡Este Dark Souls es más difícil de la saga! No se hasta que punto valorarlo. Estoy muy acostumbrado a Dark Souls, pero sí que he tenido algunos momentos de decir que me cago en la puta. Cosa que hacía tiempo que no me pasaba. Cuando rejugamos a Dark Souls 3, cuando rejugamos a Bloodborne, ahora que he rejugado a Dark Souls 2... No, por supuesto. No, porque me cago en este momento. No, porque no he tenido muchas herramientas. No, porque, creo que sólo se puede evitar. No, pero no. No, no, por supuesto. No, 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 no... ¿Jugabas incluso peor? ¿Por qué he muerto automático? Si ya me lo había cargado. No entiendo nada. No lo entiendo, ¿eh? Lo que acaba de pasar ahora. No, no lo entiendo. En este juego sales al lado de los bosses, por lo general. No siempre, pero por lo general, sí. Con lo cual, ese grado de frustración que al morir, es decir, joder, repetir todo el camino de vuelta y demás... Eso no lo tienes. Y eso ayuda. Porque acabas perdiendo la paciencia cuando tienes que... Cada vez que quieres hacer un trade a un boss, tienes que perder dos o tres minutos corriendo. O un minuto y medio corriendo. O tres minutos corriendo. Y eso cansa. Eso cansa unos límites muy hardcore. Entonces... claro. Es diferente. Te hace perder menos el tiempo. Mira que yo al principio estaba un poco en contra con el tema de... Es que encima vas a aparecer cerca de los bosses. Pero lo veo una idea cojonuda. Una vez lo ves puestos en práctica... No, por aquí no era, coño. No me he podido mover. Y todo porque me equivocaba de camino. Estaba hablando y me he equivocado. Pues eso, una vez lo pones en práctica la cosa cambia muchísimo, muchísimo. Joder, macho. Esto es muy OP, te lo cargas todo y me matan ahí varias veces seguidas como si nada. Esta es la diferencia entre estar concentrado y estar empanado. Que cuando estás concentrado y juegas bien, pues parece todo más fácil. Pero cuando estás empanado, no es tan fácil. Tengo una habilidad especial en hacer el gilipollas. En estas carrozas no hay cofres, ¿no? Tienen que estar de pie. Esta, a lo mejor, la del frente sí, pero quiero explorarlo luego. Lo que no me acuerdo es dónde había ido antes. Creo que he ido por aquí, ¿no? Es que no sé dónde he ido. Bueno, voy a coger, a ver si se puede coger. No, no se puede. ¿Por dónde he ido antes? Es que ahora no lo sé, me he perdido. ¿Hido por aquí? Sí, he ido por aquí. ¿Qué tal, Luis? Ya está, Luis? ... ... ¿Que este? No lo has hecho. Estaba como es una cueva de siempre que se enviaba a alguien. ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué? ¿Gracias? Cualquiera vaya con la aldea, pero os dejó de poner un dragón a estas partes. No permitió estar mucho atender a la aldea, al menos una vez más. Seguimos como un dragón de oídos, pero no lo puedes hacer de lado. ¡No te veo ni entiendo! ¡No! ¡No, no vegas ni tan puertas! ¡No te veo ni tan puertas! No hay dos veces de estos raros, pero voces, voces no. ¡Oh, no! Ah, vale, cuéntase eso, ¿no, Juanra? ¿Lo de los minibosses? O sea, por ejemplo, el del árbol Lo contabas, imagino Porque ya no vuelve a salir Y el de la semilla también ¿Qué tal, Giorgio? Venga, chicos, es online Que aún no hemos llegado a 800 Vamos, que se puede Por esas siete brazas Por ese puto escenario Que es putamente increíble, macho Esto es alucinante De esas cosas irrepetibles Que rara vez vamos a poder volver a sentir Porque una vez lo sientes por primera vez Ya no hay una segunda, básicamente O sea, creo que ¡No! 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 No... ¡No cuidado! ¡Gracias! Espérate mucho Espérate mucho Como juego de Play 4 y Xbox One, para mí es el mejor juego que ha salido en esa generación. Porque esto lo puedes jugar en una Play 4 y Xbox One. Para mí, es personal, obviamente. No sé qué opinaréis vosotros. Pero teniendo una Play 4 y Xbox One, esto es lo mejor que puedes jugar de toda la generación. Si te gusta el estilo, si no te gusta el estilo, obviamente no. Pero... Muy loco, tío. Muy, muy loco. Un diseño abrumador. Una ambientación espectacular. Cantidad de enemigos. Cantidad de bosses. Cantidad de situaciones. También hay unaOTRATI. No es un mesito. Lo que pude, es algo de eso. Tanto exigiría la Posible de la 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 de la. El pH tiene que mantener con la J. Lyipón. Pero no se sacó de la Pondra. El T-Lipón de la de la de la de la Pondra. ¿Alguien su funcionamiento? El T-Lipón de la Pondra. El T-Lipón de la D-Lipón. De hecho, no se arregló la de 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 la ruta. ¿Estas gracias, Eduardo? ¡Aquí hay algún día que estás en el momento de irnos! ¡No! 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 ¡Adiós! Y sigo viendo situaciones diferentes, muchas veces, muchas veces no, pero es normal con un juego tan denso, pero escenarios totalmente distintos, situaciones totalmente distintas, siempre algo nuevo por descubrir. Y que le sigan dando ganas de ir por todos los lados, de seguir dando vueltas, aunque a lo mejor no consigas nada para tu clase, para la forma en la que tú quieres jugar, realmente. Esto era un boss también, ¿eh? Esto antes era un boss. Dios, pulpo. Tipo adorable. Es como el jefazo de todos estos que estaban saqueando. ¿Qué le pasa al caballo? Que aquí no se puede. Estoy en una ciudad. Tengo un nivel 120 o 121 ya. 120. Creo que hay que mirar su pie por ahí, pero están los lados del oprimiento... Luego hay talleres que lo hagas para arrepensado más del destino! Pese a pensar que habré algo más por aquí, por lo contrario, sí es algo deir. Actualmente necesitas crecer en esto. No te voy a odelar nada entre tus cementos perfectos... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Idحم! Pero, bueno, hace gracia, tío. ¿Qué tal, Santiago? Es que no sé de dónde voy, ¿eh? Pero aquí, si no hay boss, me extrañaría un montón. Me extrañaría una barbaridad. ¿De dónde me estoy yendo? ¿Qué? Pero, ¿qué cojones? Ahora que me fijo en el mapa, estoy a tomar por el putísimo orto. Ya se ha ido, Raúl, si ha ido. No merece un diez, Alberto. Es un doce. No, se ha ido por la pestaña. Coño, pero esto es para salir, ¿no? No creo que me dejen salir. ¿Qué es? Pero ¿cómo aguantan tanto estos ahora? Ya lo quito tanto, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me dejan pasar. Pero no hay nada. No hay nada, cabrones. Te voy a matar a Morgoth para poder pasar por aquí. Bueno, al menos ya sabemos por dónde es. La próxima vez pasaré corriendo e ignorando a todos los enemigos porque esto ya lo hemos limpiado. Y no hay ningún Bols, no hay nada. Está guay. Está guay, está guay, está guay. Vale, por esta parte creo que no había mirado todo. El jefe más difícil fueron, sobre todo, durante las primeras horas. Sobre todo fueron durante las primeras horas el... El... El Gordrick, o como se llame, el primero. Dios, me flipa, tío. Pero ¿veis? No he conseguido ir para allí todavía. Es que no lo entiendo. No, por aquí no. Quería ir por el otro lado. Aunque bueno. Espérate. Por aquí sí. Me da un poco de igual perder alpas aquí. Voy bien de nivel, con lo cual... Espérate. Por ahí no he conseguido. No, por ahí no. Pero como le voy. Ven, perdón. No, por aquí no. Efectivamente. Esto es el primer boss. No se ha ganado, vale, vale. O... 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 ¡Oh! ¡Oje! ¡Que lo puedes ver! ¡Pues que estoy muerto! ¡Es que me cago en la puta! ¡Me pongo a hablar y me empano y... ¡Me cago en Dios! ¡Un Godriann de Graftheth! El primer de mi God... Eso. Ese me costó. Ese me costó. Seguid siendo un Dark Souls 4 en mundo abierto. Tendrán que saberlo. No puedo. Puedes dormir por las noches? No puedo. 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 No, al tener la distra alta no es más fácil rodar. Lo que es más fácil es caer de los sitios sin sufrir daño. Y también castear más rápido, lo cual a mí me da un poco de igual. Bueno, este es Oscar. Bueno, vamos. Así mientras caen... No, por ahí no, porque luego no voy a pedir a ningún lado. No sé ni cómo acceder. No sé siquiera. Jefes de historia de tochos, tochos, tochos. Han sido tres. Ahí tengo que saltar ahí, ¿no? ¿O no? ¿O dónde? No tengo que saltar ahí. No hay idea. Creo que por ahí. Bueno, ya veis espada petrea. Hay algunas partes que las veo y no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿y allí? ¿Cómo se subiría? Es que a partir de aquí no puedo ir a ningún lado. Quiero ver entonces ahora la otra parte que me dejé varios trozos. Como siga 2022 con este ritmo de juegos buenos, morimos todos. La verdad es que llevamos una racha alucinante. Por aquí incluso había una gárgola de estas gigantes que no maté. Que huí de ella. ¿Puedo subir un...? No, me falta mucho para subir un nivel. No sé si es que hay un parqueur en este juego. Es un Dark Souls que se puede saltar. Eso cambia un poco la perspectiva de las cosas. Cambia bastante la perspectiva. Me da la sensación de que me estoy dejando cosas pero que no sé cómo llegar. No sé si. Espero que no me esté dejando voces ni nada importante porque es una locura. A nivel de diseño esto. A ver, creo que fue por aquí donde vi cosas que no fui. Es que hay balcones que no tengo ni idea. Vamos a subir aquí. Y aquí fue donde fui allí. Estaba cerrado. Y luego por aquí es donde me colé donde estaba el otro boss. Pero por aquí no vine. ¿Ves esa gárgola? Por aquí no vine. No. 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 Es que no hay espacio Más o menos se cargan los suyos propios Por tanto el resto es un solo suyo A ver si me da algo A la barra de la gárgola A ver si me da algo A la barra de la gárgola A ver si me da algo A ver si me da algo A la barra de la gárgola A ver si no hay algo Las piedras de forja 6... ¿Qué haces este pavo? Ser un mundo abierto siempre parece que te olvides las cosas. Ya, y por que... Yo que sé, puede haber tantos caminos... Que empiezas a ver si te has dejado uno o no. La distreza en que influyen las armas. Solo influye la destreza en las armas si esas armas que llevas son de destreza. Si no son de destreza... Es decir, si vas con un arma de inteligencia, pero tú te subes destreza, pues estás haciendo el canelo, básicamente. Como se suele decir. Por ahí ya había pasado... Ese centinela no me lo he cargado. Porque he bajado antes, creo. He bajado antes por otro lado y ese centinela de los draconianos no me lo he cargado. 120 de truque. ¡Oh! Ah, no. Este ya lo tenía. Mi gozo en un pozo. ¡Oh, cabrón! ¡Corre! Por aquí ya pasé. Tengo un cacao mental encima que no te lo puedes ni imaginar. ¿Llevo un cacao mental? ¿Cómo funciona el escalado de atributos? Depende del arma que te quieras poner. Ponerte puntos hace que esos atributos se cojan con más fuerza. Si tienes un arma que es cara, yo que siempre lo invento, en S... Ya no está el bicho este. En S, en inteligencia, cada punto que te pongas de inteligencia te va a subir más que uno que te debe. Es decir, si antes quitabas 100 más 20, pues a lo mejor con un S, pues es 100 más 50. O sea, vas a quitar más siempre. Aquí ya me subí a pata, pero no sé si me llegué a dejar algo. Allá abajo no fui, creo. No, dije voy luego y no fui. Curaría, vaya. Pues si es un samurai lo suyo es subirle destreza, sí, claro. Porque supongo que te has subido un samurai porque querías hacerte armas de destreza. Si no, pues orientate en lo que tú quieras. Es decir, si empezaste como samurai pero al final quieres ser mago, pues súbete mago. Si es que la clase de personaje no sirve para nada más que el inicio que tengas. Ah, la otra parte que no se podía saltar. La piedra de forja 6. Bueno, bueno. Al final me acabaré subiendo la Uchigatana más 25 para ver cuánto quita en comparación a las demás. Eh... No sé que me puedo estar dejando. Porque por aquí no sé si he ido ni sé cómo llegar. Voy a volver aquí, voy a pasar corriendo. Esto me estoy asegurando que más o menos lo tengamos todo, eh. O sea, morgoth lo tenemos cerca. Pero de aquí me estoy asegurando que lo tengamos todo. Bueno, que a lo mejor me quedo atescado con morgoth, eh. O sea, no lo sé. Ahora vamos a subir un nivel. Dios, era de 50.000. Pues nivel subido. Me sube 3 puntos ya solo. Si no, no, no. No lo sé. ¿Vas a jugar una vez termina el Derrick? A muchos juegos, sí. No te preocupes. Muchísimos. Voy a ir corriendo. Vamos a mirar ciertas cositas. No quiero salir. No quiero salir a la de la monja. No quiero salir a la monja. No quiero salir a la monja. pero por el camino normal esperate, claro, por aquí no he ido, creo ahora que lo pinzo creo que no he ido o si, que he ido he caído, si, he caído ¡ay, ay, 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 ay! ¡No me he matado! ¡Pero qué puto amo que soy, joder! ¡Mierda! no, vale, es que es la zona de antes aquí no hay mucho ya donde rascar ya tiene que haber algún pasadizo alguna puerta oculta que vente a saber dónde están porque no sé cómo llegar al soldado draconiano ese no tengo ni puta idea de cómo llegar mejor por la parte de ahí al fondo a la izquierda podría ser podría ser esto es por aquí por aquí enseguida, muy enseguida he bajado y quizás no debería haberlo hecho ¿ves? ahí no ahí no lo he tocado aquí no he ido seguro que a estas alturas no había ido que a lo mejor no hay nada importante pero bueno, a lo mejor encontramos algún miniboss eso, no, 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 no... No, 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 no Pero tengo un muy mal sentido de orientación, pero al menos estoy más o menos por la parte que quería estar, con lo cual estoy contento. Porque por un momento no veía por dónde quería ir y me estaba volviendo loco. Pero es normal, tengo un sentido de orientación que son los padres. Venga chicos, que está costando muchísimo llegar a 900 hoy. Y que ha habido combates guapísimos. Vamos ahí que podemos. Menos mal que he puesto resistencia al eléctrico, porque si no... ¡Nos vemos en cada semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaja! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Good job! ¡No nos vemos! ¡Cássuscríbete al canal! No se puede detener el ponente de 6 brazos. Todavía es una salida de la misma. ¿Aquí está? Parece que existía con la mesa en final. ¿Aquí estáis con el puente? No entiendo que se pueda detenerle lo que se ha avanzado. Ahora, para poder hacer esto, ¡puedo con el pueblo! ¡Es el que estálo! ¡Sistirá! ¡Puedo terminar de comprobarlos avecboth! ¡Esp consolidar a la instrucción! ¡Hino de las llaves! ¡Suscríbete! ¡Es alemán, amigo! ¡No me parece! Muchas gracias, tío, por esos cinco pavazos. Muchas gracias, tío, por tu apoyo. Te lo agradezco un montonazo. Joder, mierda, me he caído. Yo creo que sigue viendo el éxito que ha tenido. Como no saquen expansiones, están putos locos. ¡No me rayes, cabrón! Bueno, tampoco hay nada. Probablemente quería subir por los Loles. No sé dónde está el caballo draconiano que he visto antes. No lo sé, tío. Ahora no lo veo. Me ha recorriado prácticamente todo y no lo veo. No, por ahí también he ido. Creo que aquí no he bajado al final. No, aquí no he bajado. Perfecto. Y aquí hay un... ¡Ah, ja, ja! Esto mola, amigos. Bien, 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 bien. Encontramos cosas que no habíamos visto. No, se dice que solo en PC. Mira, caballero draconiano. Que solo en PC se han vendido 10 millones de copias. Solo en PC. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no lo has ejecutado, cabrón? Bueno, tampoco tiene tanta vida este. Es uno normalito. No. Uf. Runa de héroe 5. No. 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 Y aquí hay más cosas. ¿Qué dices? A ver, abajo no hay nada. Ah, vale. Este será Tajo. La puerta que estaba cerrada por el otro lado. Efectivamente. La puerta que estaba cerrada por el otro lado. Vale, entonces ¿el otro qué será? ¿Cuál es más complicado? ¿Este o Bloodborne? Este. Aunque sacarte el platino de Bloodborne es más complicado. Pero Bloodborne es el más fácil de todos los Souls. No tienes que tener en cuenta el peso, ni la armadura, ni las resistencias, ni el escudo. No tienes que tener en cuenta nada. Es muerte y destrucción. Este es un sueño. Yo creo que ahí abajo sí que hay algo. Esta vez, ¿eh? Oye, aquí estoy en cuenta. Aunque a mucha altura. Oye, no tiene pinta de que no se puede encontrar. Oye, ¿dónde hay algo que nos habrá visto? ¿Dónde hay algo que nos va a enseñar? No hay algo que nos ha enseñar a hacer. Oye, no hay algo que nos va a enseñar. Es un sueño que nos va a enseñar. Oye, no hay que verlo. Vale, aquí ya ha estado. Simplemente un atajo que no había, que no se podía pillar. Pero antes no me había dado cuenta de los tejados. Arco negro. Es que esto pinta demasiado bien, ¿no? Son arcos normales. Pero tienen pinta de que son mucho mejores. Ah, el de serpiente del arcano. Bueno, pinta mejor el de Polea, ¿eh? Que es un D y D. Pero no sé. ¡Soy Misael! ¡Muchas gracias por esos cinco pavazos! ¡Grandísimos que sois, de verdad! Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Es donde luchamos la otra vez. Y aquí era donde saltabas por un lado y tal. No sé si me faltará algo. No lo sé. Algo me tiene que faltar seguro, pero no encuentro nada más. Asi que. De momento vamos a ver lo que ocurre por aquí. Ai, no sé si me faltó. Cosas gracias. ¡Si! Lo que es el cajillo, ¿verdad? Si, sólo se os pareciera, grave que. ¿Ayuda? Es la que se puede para dominar. ¡No! ¡No! No te lo perciera, del dolor de ahora. No te lo perciera. No te lo perciera. No te... No te haré. No sé si por ahí Cid o Juanra, por si me he dejado mucho de la ciudad, o está bastante bien, pero es que no sé qué encontrar más. ¿Objeto? No, no hay objeto. Vale, por aquí me puedo subir, pero también había un camino por el otro lado. Primero antes de subirme por aquí. ¿Lo que es? Nada, ¿dónde estaría el pavo? ¿Y por aquí es donde yo vine o es otra cosa? Es por donde yo vine creo, ¿no? ¿Qué había aquí dentro? Un ascensor, esto no lo he usado. ¡Ah, esta zona no he ido! ¿Esta zona no he ido? No... No hay que ir. ¿Esta es bien saberlo? ¿Por arriba que hay? ¿Está bien saberlo? Vale, pero primero voy por aquí. Por aquí... Todavía queda una horita y algo de directo, no os preocupéis. Si, ¿no? Pero esta ciudad me pide a gritos explorarlo. Me parece... Que lo he visto... ...el momento... ...a que me ha pasado todos... ...a que me he pasado... ...lo he pasado en la puerta... ...que que me he pasado... ...a que no me he pasado... ...lo he pasado... ...que que ya no me he pasado... ¡Esto es el caballero que yo estaba buscando y que no sabía llegar hasta él! ¡Esto es lo que yo estaba buscando! ¡Barrera dorada! ¡Barrera dorada! ¡Suscríbete al canal! Es que no he encontrado ni un solo muro secreto, Cid, y me extraña tanto, pero tanto, con lo grande que es esto, que no me lo creo, es que no me lo creo, no me lo puedo creer que esto no tenga muro secreto. ¿Cuántas veces están matados sin ser un boss? No lo sé, Fakus, no me he mirado nada, ni una primera run, rara vez me he mirado algo. Ni de armas, ni de armaduras, ni de armas, 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 ni de armas. No sé nada. Para que te hagas la idea, he descubierto antes de empezar el directo, cuando estaba calibrando el sonido y tal, que podía comprar las armaduras de los bosses que me he cargado. O sea, vas a la tía de los dedos de estos de la mesa redonda, y le puedes comprar la armadura de Radan, y la armadura de esta gente, tú imagínate. No me había dado ni cuenta, tío. Es que al igual por ahí no hay algo. Al igual no. Tengo que tirarme por ahí. Ya pasamos las siete horas, ¿no? O sea, estamos llegando a las seis horas. Con lo cual, aún queda. Mira, la otra parte del camino. ¡Ja, ja! ¡Cofrecito! Arco del árbol áureo. Es un arco normal sin ser gigante, pero es sagrado. Es normal, si es del árbol áureo, hay que ser sagrado a la fuerza. Lágrima lunar, D. ¿Qué piensas de las personas que dicen que absolutamente todo el mundo está utilizando el juego y quiere sacar peros? Yo qué sé, tío. Que la gente va a lograr el sábado. Yo no pienso nada de las personas. Esa persona se comporta como un imbécil, entonces pienso que es imbécil. Pero si no, me da igual. No, las armaduras no se pueden mejorar como las armas. Lo que hay algunas, que tienen rediseños. Que por cierto, eso no lo he probado. Es buena, pero esto no lo he llegado a probar. A ver si tiene un rediseño o no. Pero no, no se pueden mejorar en estos holes, no. No, no, me estoy hundiendo. Tío, mira qué putas vistas. Ni seis... Y uno... ¿Dónde están? No. Me acabo de ver. ¿Y si estoanging? ¡Principios de la Orden Dorada! No, 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 no... ¡Cucho! Soy un miniboss Uno que no me esperaba Quiero hacer un miniboss ¡Dios! 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 Lo tengo más de un miniboss ¡Ah! ¡Ah! No sé cómo la humana tiene que tener un miniboss Para personalizar más la skin. No, simplemente tienen como una variante. Pues, vas aquí. Al juego del nuevo Horizon, lo tienes al 100% subido Francis en el canal, sacándome el platino. Hay algunos objetos que consigues, que tienen una segunda forma. Que cambia ligeramente el diseño, o cambia bastante. Si ves el icono de abajo a la izquierda, es diferente del de abajo a la derecha, ¿sabes? Y así un poco con todo. Mira, el del lobo tiene. Pero creo que es sin capa. Le quita la capa. Y no le voy a quitar la capa ni de coña, ¿sabes? Y cosas así. ¿El Last Story? No es malo, pero no sabría si te lo recomiendo. Está guay. Ahí logro el bachata, pero no, empecé no hago. Y llegamos a Morgoth, rey de los augunios. Graceless, tarnished. ¿Qué es tu negocio con estos tronos? Están todos contaminados, macho. Bueno, el Prater Ricard nosotros no nos lo hemos cargado. Claro, no. Willful traidores, todos. Ty kind are all of a peace. Pillagers embolden by the flame of ambition. Que lo escriban en tu patética tumba, derrotado por el rey Morgoth, el último de todos los reyes. Suena. Es que no me sé el combo. Pues no lo he pegado. Es como Markit pero a algo cheto. Vale, usa sagrado. Bueno, es eléctrico. Well, lo he quitado bastante. Es eléctrico y tengo la protección contra el eléctrico. Es eléctrico y tengo la protección contra el eléctrico. ¡Ah! Lo escribí ahí pronto. No puedo. Lo siento, sin embargo. No puedo. ¡Aquí está! ¡Suscríbete a tu alma muy alta! unos pocos puntos de fuerza y ponerme este que también me aumenta considerablemente la negación de los daños que no sean físicos. Así voy con el sagrado y el otro. Me quito un poquito de ataque, pero yo creo que así va un poquito mejor. A ver, ahora sé jugar mucho más que antes, tengo más margen de error, hay más todo. Tenemos muchos objetos que combinan muy bien, de forma que, lógicamente, si te dedicas a explorar todo... ¡Pero no! ¡No! ¡Guau! ¡Así va mal! ¡No ha esquivado ninguno de los dos! Vale, oparece. Es que no sé cómo esquivarlo, tío. Bien, cambio de facha. Y no quiero invocar, lógicamente. ¡Ahhh! Methero... ...estánado por mi cursa. ¡Sucho, no puedo perderte tu partida! ¡No puedo perderte tu cursa! ¡Sigue a tu lado muy grande! ¡Maldita! 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 ¡Se muere! ¡Soy 120! Creo que da igual el nivel, tío. Pero el arma está más nueve de máximo más diez. Y soy muy pura fuerza. No, pura fuerza, no pura destreza. Y un poco de cuerda. Soy el nivel que soy, farmeando, o sea, explorando todo el mapa. Yo qué sé. Lo que el juego me deja. Pero lo importante es de qué nivel es el arma, a punto de nivel máximo. Estáis obsesionados, tío. Si estoy en el hardcap, o sea, si es igual. Los puntos que me subo desde hace veinte niveles me suben unas pocas estadísticas, pero... Ya no es de locos. 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 Se da locos. No hueso. No lo han dormido. No lo han dormido. Los objetos aquí son importantes, que tengo protección y control sagrado. Que bueno, no deja de ser eléctrico. Es que fallo siempre esa esquiva. Esa esquiva me la como. Es que va tarde. Ahora que me topeo. No, no, no. El tronco... ...estado por mi cura. Esa esquiva... ...no se puede perder. No 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 son Jimena. No se puede perder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esto es lo que es! Las impenetrabas espinas todo repelen. Nadie puede penetrar el árbol aureo. No puedo ahora mismo. Por eso tendré que ir a la forja de los gigantes. No me imagino. No, no va a dar el arma. El arma te la creas con su alma. Ahora miramos que es lo que da. Mi propósito sirve para ayudar en ese mismo acto. Así que me gustaría hacer un nuevo viaje. Primero me dice que no hace falta y ahora que si. La llama de la perdición más allá de las nubes. Entonces, puedo poner el árbol aureo y te guiar. Por el camino para convertirme en Elden Lord. Se ha dejado una marca roja en el mapa. Vale. A ver, cuéntame. Quiero viajar con ti. Una vez más. A la flama de ruin. Far above the clouds. Upon the snowy mountain tops of the giants. Then. I can set the earth tree aflame. And guide you. Down the path. To becoming Elden Lord. To becoming Elden Lord. Quiero viajar a la flama. Y guiarte. ¿Puedo volver? Dejare mi mano a restarte en ti. Dejarelas conmigo. Tus pensamientos. Tus ambiciones. Los principales. Los principales. Que me van a perder. Con los principales. Los principales. No me suben las resistencias mágicas. Con esto directamente no me sube. Con esto solo me suben las físicas. Con esto me sube el fuego un punto. Los demás no. Con esto no me sube nada. Osea, realmente estos niveles es en plan de... Voy a pegar, por ejemplo, dos puntos mas de daño. o dos puntos más de daño y uno con el arco, ¿sabes? y nada más no se ven para nada más estos niveles no, no me dan nada estoy en lo que es el hard cap es en plan de, pues, ok no, en este juego lo que más importa es la armadura porque yo cojo te hago esto no, espérate que tengo el mejor amuleto que te da peso y paso, por ejemplo, de 13, 11, 13, 12, 9, 11, 6, 9 me puedo poner esto y sigo en carga media que es mucho mejor o incluso esto, que es todavía mejor bueno, aquí me pondría con carga pesada pero bueno, es ajustarse un poco a las cosas porque aún podría tener más porque cojo y digo, bueno, pues no pasa nada pues hago y me pongo uno de estos también, ¿sabes? y tengo 90 de peso o puedo ponerme con 90 y sigo en carga baja y con esto duplicas todavía más a lo que te da de base esto y esto con solo una pieza empiezas a poner, 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 poner y te pones con 20, 30 puntos más de defensa a todos, ¿sabes? pero no lo uso porque no me apetece sin mucho más que comentar a ver, ¿cómo se bajaba? porque si me molaría ver un poquito mañana nos meteremos en las catacumbas, ¿vale? pero si me molaría ver un poquito del... del de este de la zona de la zona de los gigantes no, en ese juego no hay anillos es lo que acabo de enseñar de los de los objetos estos a ver, ¿de dónde debería bajar? desde aquí creo que es el mirador del mirador es más fácil pero soy fashion soul entonces no llevo armaduras mejores porque no quiero porque esta armadura muera un huevo queda de puta madre con este casco que encima casco tengo millones mejores a todas aquí todo mejor todo mejor todo millones de veces mejor y algunos pesando menos todo, ¿eh? porque tú te vas aquí y bueno, pesa un pelín más pero tampoco es una locura y te da una barbaridad de stats y tal y lo que pone en la cabeza de nuevo es la polla es brutal si, la cuesta de Alexander sigue en la zona de los gigantes es verdad que ir a la torre pero primero quiero quiero coger una un punto de estos de de la zona nueva es igual que si os habéis dado cuenta no he invocado a ningún bicho también podía haber invocado pero hace tiempo que no estoy invocando nada que lo hago a pelo o sea, es en plan de vamos a luchar uno contra uno si me sacan dos bichos a veces sí que saco uno no siempre pero a veces sí así le damos un poco más de emoción al combate también no digo que sea la mejor forma, ¿eh? simplemente lo digo para hacerlo un poco más guapo el combate para que mole y no No, 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 no... No entiendo la función del alma blanca, no sé qué es. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Es verdad que tengo mucho daño, pero es que cualquier persona que llegue a este lugar debería tener ya mucho daño. Un mago puede tener mucho más daño que el que yo tengo en este momento del juego. Sobre todo si te pones habilidades como la del meteoro que hemos visto antes, que te pedía inteligencia 60. Buah, eso tiene que ser una locura. Inteligencia 60 y con el bastón que tiene potencia ese en inteligencia. Buah, eso tiene que ser Jesucristo. Tengo ganas de probar la clase mágica. Eso no descarto por Twitch. Hacerme una run rápida. O sea, sin desplorarlo todo. Probando el mago. No lo descarto, pero para nada. Así que si no me seguís por ahí, seguidme. Vale la pena el juego. Le estoy dando 7 horas diarias desde hace 8 días. Merece la pena el juego. ¿Tú qué crees, amigo? ¿Crees que sí? ¿O crees que no? Pulsa el mando interactivo. Y elige el final. ¿Qué coño? El nuevo hacker, ¿no? No puedo usar el caballo, por si os lo preguntáis. Te quedan unos 15 directos más para terminar el juego así. 157. Qué loco. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! ¿Dónde voy? ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? El orden voy, ¿no? ¡No puedo usarle las reiniciadoras! Este dalla semi de tierra a todos lados en esta teams... ¿No sólo sólo eso colorado a los ули No, 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 no. Buenas, de la capital. Ey... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hay que bailar aquí. Tranquense quién está. Estabamos de Walgar. ¡Va vida! Ó, en el duelo de nuestra serie... Asesino de Augurios. Es que me metemos unas hostias como panes. Pero unas hostias... no hay nada aquí, en realidad. Me ha pasado del principio al final del puente, tío. Me ha hecho un buen bukaque a este doble boss, ¿eh? Es que no eran bosses, eran un enemigo normal. Son los de las cloacas. Y antes en las cloacas me he cargado tres bichos de esos juntos. Pero no me había fijado que había un cuarto en el ascensor ese. Lo veremos luego. ¡Tamino occulto! ¡No! 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 Esto simplemente me va a dar algo directamente. Mucha niebla, ¿no? Niebla No podás cae con un mensaje en esa parte... Elanda Se cae con elle A ver... No hay ningún caso Si no hay ningún caso ¿Cómo se escribe un mensaje en el suelo, tío? ¿Sabéis? No hay ningún caso No hay ningún caso ¿Sabéis? Prueba con rodar. Hay gente que hace caso, ¿eh? Pasaje secreto más adelante. Por lo tanto, prueba con abajo. Mira la cantidad de gente que se ha matado, tío. Este tío se merece mis 10. Le voy a votar positivo. ¿Aprobar este mensaje? Por supuesto. Por supuesto. No, no, no. 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 No me había fijado seguramente porque estaba mirando el chat. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo tantas armas que no tengo ni puta idea. Y con crítico adicional. ¿Y cómo salgo de aquí ahora? Nunca es cierto. Están llenos de camino oculto más adelante que son todo mentiras este juego. Malditos trolls. Objeto valioso más adelante. Voy a probar a ver si me mato. Tengo curiosidad. Ah, pues no. No está tan alto. A todo esto quiero ver si ahora esto está abierto. Porque no lo estaba. A lo mejor ahora sí. Los corazones de dragones para aprender piromancias. Esta sigue cerrada cal y canto. Esta de aquí sigue cerrada cal y canto. No, 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 no. No, 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 no. Aquí son las cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana, amigos. Hay mineros. No se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no hace nada. ¡Pum! ¡Me en la boca! Vale, es ok. Dios bueno, tío. ¿La parcha vas a cagar? Vamos. ¿Puedesвалr? ¡No te vayas! ¡¡Muy bien!! ¡Muy bien!! ¡Yo salgo! ¡Esveydice! ¡Me alcanzas a partir de esta zona! ¡Puede! ¡Muy bien!! ¡Vamos! ¡Muy bien!! ¡Muy bien!!! ¡Me salve de ahí! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay! Bueno, se ha cargado a su compañero. ¡Ajá! 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 ¡Nos quiero ir! ¡Nos quiero ir! ¡Nos quiero ir! ¡Está muerto ya! ¿O no? ¡No! ¡Nos quiero ir! ¡Nos hemos hecho que lo haces de la red! ¡Nos queremos ir! ¡Nos queremos ir! ¡Nos queremos ir! ¡Nos vamos! Si tienes algún platito del Souls o Bloodborne, solo el Dark Souls 1 y Demon's Souls dos veces. Lo demás nunca me ha apetecido jugarlo tantas veces. No te confíes nunca, no hay que confiarse ni de coña. Ni de coña. No puede ser que este sea el primer directo en que no llegamos a 900 likes. Vamos ahí a tope, cada vez que a menos. Para que acabe nuestro épico viaje. Las runas perdidas, pues se han perdido. Total, si es que da igual. Me da igual subir más nivel o no subir más nivel. Y no me vale de mucho. Me aumenta muy poquito. Muy, 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 muy poquito. Así que me es igual. Si sube, sube y si no sube, pues no. Creo que se me ha quedado pillado. Creo que se me ha craseado el juego. No me lo puedo creer. Se me ha craseado el juego, eh, amigos. No me lo puedo creer. Fantástico. Se me ha craseado el juego. Se me ha craseado el juego. porque me ha obligado a actualizarlo? No me lo puedo creer. No se puede ser tan cutre en consolas. No hace falta. ¿Por qué se me ha actualizado el juego? Si ya se había actualizado. ¿Ha sacado un parche esta noche? No creo, ¿no? Me ha salido como un update del juego, ¿eh? Ponía actualizando el juego. Es raro. No sé si que estaba abajo esta vez, ¿no? La cámara, no me había dicho nada. Acabo de dar cuenta que estaba un poquito abajo. Bueno, no pasa nada. Versión 1.02.3 No sé si es la misma o qué o simplemente es que se ha rayado. No tengo ni puta idea. Pero bueno, me ha contado el matar el boss. Eso es lo importante. Ah, bueno, mira. Ahora puedo ir a por mis almas. Pues vale. Hey, tengo menos. No me había dado 12.000 el boss. ¿Han sido 11.000? No, han sido 11.000. Wow, 2.000 runas increíbles. ¡Pincerate! Tierras prohibidas. Vamos a ver un poquito, ¿no? Antes de chapar esta parte. Las tierras de los gigantes. Lo bueno es que podremos hacerlo de la mansión mañana. También. Terminar toda la parte de la subquest. ¿Qué coño? ¿Es un gigante? ¿Y lo que hemos estado matando hasta ahora que son? ¿Minions? ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Vas a traer un hotel que al Transilvania? No se ve ni nada, tío. Espero que no sea toda la zona así porque no se ve un pimiento. ¿Y esas aguras rojas, macho? Si, si, tu salta, tu salta. Si, tu salta, tu salta, tu salta, tu salta, tu salta. Si, tu salta, tu salta, tu salta, tu salta, tu salta. Además, he visto lo que salta en pantalla, se ha evaluado el mensaje. Parece que a alguien no la he hecho gracia. Esto... ¿Qué? ¿No me jodas? Claro, he tenido una caída infinita y al final me he muerto. ¿Qué me estás contando? Tenía el punto de control ahí delante. Pero he dicho, no hay nada. Cojo esto primero y ya está. Mi gozo en un pozo. ¿Qué le vamos a hacer, amigos? ¿Qué le vamos a hacer? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tato! 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 Soy feliz, estoy contento, estoy realizado conmigo mismo. Ah, el puede haber sido el karma, en plan de, cabrón, te has cargado gente, ¿cómo se te ocurre? Tío, joder, macho, no sé. Más semillas doradas, al final parece que sí que sobran, eh. Pero tenemos al máximo, o sea, no me sirven para nada. No. No es nada. ¡Ahí, llegamos a llegar esos 900 grandísimos! Pero esta zona me parece muy fea de momento, no se ve absolutamente nada. Y el de la hoja negra. Ah, otro de estos. Vamos. ¡Hostias! Son muy duros estos. ¡No! Me estaba curando, tío. ¿Dónde salgo? ¿Qué monitor uso para jugar un LG 4K? ¡No! 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 ¡Pero no cuento que sea una locura! 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 ¡Eso él o yo! ¡Pero no cuento que sea una locura! 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 ¡Para ahí lo he esquivado bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ha cambiado el hacha! ¡Hijo de puta, el hacha y su rango de mierda! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hijo de puta, me he esquivado! ¡Yo también! ¡Victoria! ¡Me cago en la puta! ¡Muere bastardo! ¡Hijo de puta! ¡Me estamos jodiendo la vida! ¡Ya tenía yo! ¡Para tener más hachas y más de estos! ¡Qué loco! Voy a coger las runas por cogerlas, ¿eh? Porque no las he cogido todo el rato. ¡Bien! 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 Podría estar perdiendo この miedo. ¡Car yes! ¡Bien! ¡Estada que muy probablemente no puedo pasar por las manos! ¡Suscríbete! Ah, bueno, no. Este sí que lo tengo, que es el que me ha dado la otra. Este sí. El que no tengo es otro, creo. ¿No? Sí, este sí es el que me ha dado la otra. No sé cuál es el que me falta, entonces. Porque hay un gran ascensor que no lo tengo completo. Ese ascensor no lo he visto, ¿eh? Tiene que estar por algún lado. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Sí, tengo dos Ochi Katanas. ... 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!